Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos al noveno episodio de En la esquina del Samán. Un podcast para jugar con imaginación, para entretenernos, para pensar diferente, para enfocar las cosas desde otro punto de vista y en donde nos gusta buscar esa sensación que es esa peculiar y extraña mezcla entre fascinación y miedo existencial. Hoy nos acompaña una vez más nuestro amigo Lorenzo Escamilla. Saludos. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo acá. Estoy encantado y maravillado con esto. Finísimo. Vamos a hablar mucho hoy. Sí, hoy vamos a hablar, a extendernos un poco más. Vamos a aprovechar que está Lorenzo por acá, por estos lados, y vamos a enfocarnos una vez más en los temas de la música y cómo eso está relacionado con el aspecto de lo humano, porque está la teoría esa que todo el mundo más o menos en algún momento quizás escuchó o intuyó en su forma que la música solamente es algo que hacemos los humanos. No es algo que veamos que haga otra especie. Entonces, realmente es algo que es realmente muy humano, porque ok, los pájaros cantan, pero no sabemos si ellos consideran eso como música. Exactamente. Tienen el mismo uso que le damos nosotros. Es un tema bastante interesante y que hay que echarle un poco de cabeza y reflexionar un poco sobre ello, porque no es tan sencillo como parece. La gente diría tangentemente, la música lo hacen los seres humanos y ya. Pero bueno, hay que buscar un poco más allá sobre eso. Sí, entonces el tema del podcast de hoy, del día de hoy, es precisamente ese. ¿Cuál es el origen de la música? Precisamente, ¿por qué hacemos música? Porque vamos a suponer que solamente los humanos hacemos música. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa necesidad de hacer música? Exactamente. Nosotros hemos descubierto y hemos conversado muchas veces, Gabriel, sobre este tema, sobre lo que significa la música. Pero más allá del significado de la música, una pregunta importante y que de verdad es esencial para entender por qué se dan manifestaciones musicales alrededor del mundo, que son distintas y que distan unas de otras, es por qué la hacemos. Y la gente diría, pues porque necesitamos ganas de escuchar música. Y eso nos responde todo. Necesitamos siempre constantemente estar escuchándola. Está en todos los lugares del mundo. La música está replegada en todos los espacios, en el metro. Y es parte como que de ese ambiente. Sí, sí, cuando vas en la camionetica o en el autobús, tú vas caminando por la calle y hay una tienda. Total. Y hay música a todo volumen que se escucha a los cuadros. Sí, entonces eso decimos, bueno, hacemos música porque la gente quiere escucharla, porque la gente necesita escucharla. Pero ¿por qué empezamos los seres humanos a hacer música? Sí, porque es otro fenómeno que es característico solamente de esta época. O sea, nosotros vivimos en una época en donde hay música por todos lados. Y si no escuchas música, tú vienes, sacas tu celular, te colocas unos audífonos y te sientas a escuchar música. Y andas caminando por la calle o vas en el autobús con tu propia banda sonora de tu vida. Exactamente. Si creas una banda sonora de tu vida, te creas una playlist, seleccionas las canciones que más te gustan y creas música para trabajar y creas un ambiente con una banda sonora de tu trabajo. Sí, sí. Y es más, de hecho, que esa playlist, esa serie de canciones que pueden ser de vallenato, de reggaetón, de rock, de balada, de pop, de música académica, lo que te dé la gana, es parte de lo que tú estás haciendo y recuerdas ese momento porque la canción te decora ese momento de esa manera y tienes una afiliación perfecta con ese momento y lo recuerdas y sientes que las frases del que canta van con la situación. Y es una cosa hasta cinematográfica. Es completamente cinematográfica, por eso es la cuestión de la banda sonora. Ahora, para que nos hagamos una idea, imagínate que estamos en el siglo XII. Ok. Somos unos campesinos, labramos la tierra. Lo más parecido que hemos escuchado a la música es cuando la gente en el pueblo, no en el pueblo porque no existe en el pueblo, nos reuníamos en la casa de alguien y hemos estado para allá y alguien empezaba a cantar ese acapella, echaba unos cuentos y hacía unas rimas así. Eso es lo más parecido a la música que hemos escuchado. Luego viene en visita especial el obispo. ¿Tú en tu vida has visto un obispo pero te dijeron que viene el obispo? Y él viene vestido con una cosa que viene con color dorado. Tú nunca has visto el color dorado, no sabes qué es. O ves el color morado y no sabes qué es y te asombra ver ese color porque nunca lo has visto. Pero dime qué edad tenemos. Supongo, tenemos 20 años, tenemos 19 años, 18 años, que en ese momento es como te decir que tienes 30 ahorita. Ok. Ok, y viene el obispo y nos lleva a todos porque necesitamos que vengan y vamos a hacer una peregrinación y vamos hasta la iglesia. Ok. Y vamos finalmente a la iglesia donde el obispo viene de visita porque viene a visitar estas tierras cada 30 años. Tenemos suerte de que viene el obispo ahorita y que tú puedes verlo. Y viene el obispo y celebra la misa y se trae con él un coro. Y empieza a cantar el coro, pero cantan varios al mismo tiempo, pero no es como cuando tú vienes y estamos todos reunidos y empiezan a cantar, como por ejemplo en la fiesta de cumpleaños, que empiezan a cantar y nadie es fina, pero suena genial. Ok. Eso es lo más parecido a música que hemos escuchado. Y de golpe empiezan esta gente a cantar, empiezan los monjes a cantar y maravillas de las maravillas están afinados. Y no dan la misma nota, dan notas diferentes, voces diferentes. Tú no sabes ni qué es una nota, pero eso suena increíble y te traslada a otra cosa. Y tú sientes que en verdad esa música solamente puede haber sido inspirada por Dios, solamente puede haberla ideado Dios en la mente y los demás, porque tú en tu vida habías escuchado algo tan maravilloso y tan increíble. Escuchaste por primera vez lo que nosotros ahorita llamamos canto gregoriano, que sigue fascinándonos a todos. Ok. Nunca en tu vida habías escuchado tres personas cantando afinadas al mismo tiempo. Y de golpe escuchas esta maravilla. O sea, la música allí tiene un componente que nosotros, por verla todos los días, lo hemos banalizado. Claro, por supuesto. Entonces la música para esas personas no puede significar lo mismo que significa para nosotros. Totalmente, y estoy metido en la situación de la que has hecho descripción. Y es muy difícil, aún así, cuando describes todas estas cosas, poder acercarnos hasta esa época. Y aunque la historia nos los permite, la historia de la música a veces nos permite a través de herramientas, a través de análisis, de cosas que sabemos sobre las técnicas de composición, acercarnos a ellos. Sin embargo, aquí, cuando planteas la situación de estos muchachos que están metidos allá en este lugar, escuchando por primera vez la música, nosotros podemos llegar a pensar y decir, oye, pero ¿cómo es que nunca habían escuchado música en su vida? ¿Cómo es que esos tipos nunca habían escuchado una canción? Es que evidentemente nosotros sabemos que no había reproductores ni nada de eso. Pero es que la gente tendría que haber cantado siempre. Seguro había alguien que tocaba algún instrumento, esto y lo otro. Y es cierto, probablemente siempre hubo música popular. Y eso es una de las cosas que yo pienso, siempre existió la música popular. Pero, ¿qué sociedades, qué tipo de personas eran las que estaban, digamos, con todos los recursos para que este fenómeno de la creación musical se diera? Evidentemente está la teoría de que el tambor, el ritual, la flauta antigua, y que todos de alguna vez estuvimos cercanos a la música porque la hablamos de la naturaleza, y de alguna forma el concepto de música estuvo implícito en nuestras vidas. Pero es difícil aún explicar ahora en la actualidad cómo las personas realmente pudieron haber estado realmente lejos del concepto de la música. Y de hecho, encontramos que mucha de la música de cierto periodo de la vida humana ha desaparecido, no tenemos registro de ella. Y no podemos saber qué sucedía con ella. Entonces, ahí es mucho más fantamagórico y especulativo lo que podemos pensar sobre cómo se creó la música y quién es la cien y quién es no. Y bueno, pensando en eso, muchachos, la impresión de pudo haber sido una cosa tremenda. Y evidentemente la forma más idónea que descubrió la iglesia para llegar a los hombres del medioevo fue a través de la música. San Agustín de Hipona, Gregorio Magno, el Imperio Carolingio. Todos ellos tienen una creación prominente, increíble en el área de la música. Evidentemente, de la que les dije, no se salvó sino nada más una idea histórica vaga. Pero estuvo allí presente y ellos sabían que lo importante era la música. Otra característica de la música es que la música no te deja un registro fósil, no te deja un registro antropológico que tú puedas encontrar. Nosotros sabíamos cómo la gente comía y bebía porque tienes que comer o beber en una taza, en algo, y eso queda. Hay vasijas de barros y de cosas que tienen miles y miles de años antiguas, pero la música no te deja registro. Sí, exacto. Qué peligro y qué cosa tan loca. Entonces, una de las cosas que tengo por aquí interesante, ya que mencionas lo de la flauta, es la flauta más antigua de la que se tiene conocimiento. O sea, la flauta más antigua de la que se tiene conocimiento y que se reconoce como oficialmente el instrumento musical más antiguo que tenemos hasta ahora. Es una flauta que está datada en hace 36.000 años. O sea, sabemos que al menos hace 36.000 años alguien tocaba flauta. 36.000 años. La gente que nos está escuchando puede hacerse una idea de cuánto tiempo es eso. Reflexemos un poco sobre ello. 36.000 años. Saquen la cuenta por sus padres y los padres de sus padres y los padres de los padres de sus padres. Saquen la cuenta por la fecha en la que murió alguien como Johann Sebastian Bach, un músico importante que fue en 1750. Y váyanse un poco atrás al renacimiento, 1500. Y han pasado unos 700, 600, 700 años de todo esto. Entonces, en 600, 700 años la sociedad ha logrado ser lo que hoy en día con la sociedad moderna del renacimiento hasta acá. Ahora nosotros pensamos lo lejos que está de nosotros estos 36.000 años, ¿no? O sea, es mucho tiempo. Sí, bueno, pero algo hilarante en todo esto es que hay otro instrumento que encontraron otra flauta, que no hay un acuerdo acerca de si se puede coser el instrumento o no, pero la gran mayoría cree que sí. Está datada en 43.000 años. Ok, ok. Y lo curioso de esta que está datada en 43.000 años viene a través de lo que hemos comentado acerca de si la música solamente humana no, es que el yacimiento donde se encontró no está asociada al Homo sapiens, sino al Homo neandertalis. O sea, que pertenecía posiblemente a otra especie de homínido y no a nosotros. Ok. Lo que significa que quizás, quizás, los neandertales hacían música. Los neandertales son una especie, vamos a explicar esto un poco, son una especie distinta a los Homo sapiens. Son una especie distinta a los Homo sapiens. Descendemos de ellas, estamos ligados a ellas. Seremos algo así como primos. Ok. O sea, tenemos un ancestro común atrás y somos algo así como primos. No son humanos como tal, serían nosotros. O sea, ellos y nosotros somos primates. Compartimos la especie de los primates. Ok. Pero hay una diferencia notable entre nosotros dos. De hecho, los neandertales eran un poquito más bajos, el esqueleto era diferente al nuestro. Eran mucho más robustos y mucho más fuertes que nosotros. Tenían los ojos mucho más grandes, así que se especulaba que posiblemente tenían una mejor visión que nosotros de noche. Ok. Lo que les daba más facilidad para cazar. Y existe la teoría reciente de que quizás el hombre tardó tanto en salir de África, no porque el ambiente fuera muy hostil a nosotros, o nosotros tuviéramos dificultad para adaptarnos, sino porque realmente Europa y Asia ya estaban colonizadas por el neandertal. Y ellos eran una resistencia muy feroz. Hay registro de conflictos entre los homo sapiens y los neandertales. Y ellos eran una resistencia muy feroz y posiblemente nosotros tardamos mucho en conquistar a Europa porque los neandertales ya habían ocupado y nosotros tuvimos que desplazarlos a ellos. Es decir, ¿y ellos se extinguieron por alguna razón, bien sea por alguna idea de selección natural? Sí, sí, no hay una forma clara de la razón de extinción de la neandertal, pero dejaron de existir hace unos 30.000 años aproximadamente, poco más, poco menos. Desde ese entonces hasta el 10.000 a.C. existo es uno donde se especula, donde el hombre empieza a tener otro tipo de comportamiento y otro tipo de organización social. De hecho, nosotros habíamos conversado la otra vez, que fue en el periodo de la Mesopotamia Antigua, donde se registra la mayor parte de actividad del ser humano en civilización y en organización social, como nosotros podemos acercarnos a verla hoy y a concebirla hoy. Sí, estaba el imperio... Creo que eran los sumerios los que son anteriores al momento mesopotámicos, de los que no hay mayor registro hasta ahora, simplemente se sabe que existieron y estuvieron allí, pero no dejaron, no quedan muchas cosas porque son realmente muy antiguos y el más antiguo que hay hasta ahora, que es la civilización del Valle Indo, que se sabe que los mesopotámicos llegaron a comerciar con ellos. Pero son mucho más antiguos. Son mucho más antiguos, por supuesto, y no hay casi registro. Pero solamente hemos encontrado las ciudades y algunos rastros del tipo de comercio que tenían. Se sabe que tenían baños públicos como los romanos y ya. ¿14.000, 15.000 años antes de Cristo? No, no, no tanto. Serían unos 8.000 años más o menos, quizás. De hecho, el primer templo que se tiene noticia, la primera construcción en base a que he hecho en piedra con objetivos religiosos que se tiene noticia, es del 10.000 antes de Cristo, aproximadamente hace 12.000 años. Ok. ¿Sabes? Hay una cosa bien interesante cuando nosotros ponemos a hablar y a pensar un poco en las expresiones musicales de la antigüedad, del mundo antiguo, y es que, evidentemente, esto estaba ligado al mito, ¿no? Y es un tema que conversamos la otra vez, en el otro podcast, y pensamos en la idea de que, evidentemente, el concepto de música y mito han estado íntimamente ligados, y es una cosa que conversamos y que abordamos allí. La gente cree que uno de los principios de la idea de que el ser humano haga música es que tenía que referirse a los dioses, decirle algo a los dioses y alabarlos, y digamos como que estar en complicidad con ellos, precisamente por el temor y el desconocimiento de ellos. Entonces, la música es una forma de conexión con algo que es divino y algo que está más allá de nosotros. No obstante, nosotros conseguimos que también hay otros conceptos en la idea de hacer música que tienen que ver más con la mimesis propia y con la imitación propia más que con la idea de adorar. Me imagino yo que, supongo, me pongo a pensar y a divagar un poco en el asunto, y es que un hombre de aquel periodo, de aquel tiempo, estaba viendo como un pájaro que le cautiva de que tenía colores lindos, que estaba muy bonito, hacia un sonido en particular, y que de alguna forma, por error, entre tanto vagar y vagar, él sopla algo, o él sopla una pequeña hoja, o sopla un tubo o algo, y él logra sacar un sonido de ese tubo y le hace recordar a ese pájaro que tanto le gusta y que tanto lo tiene cautivado. Sí, el acto de la imitación, que es muy común en los niños, incluso cuando están aprendiendo algo, tú aprendes por imitación. Exactamente. Entonces nosotros llegamos a pensar que probablemente la idea de ir perfeccionando y tratándose de acercar al canto de este animal, de este pajarito, fue que el hombre fue descubriendo la manera en hacer música y de que su intelecto puede descubrir las herramientas para fabricar esto. Sí, no solo dejar el tubito o la hojita que le produjo el primer descubrimiento, sino perfeccionarlo y tratar de conseguir algo más allá de eso. Y es que evidentemente conseguimos que el canto de los animales es refinado. Una cosa que hizo el compositor griego, griego, no recuerdo yo el origen, me van a perdonar todo, Oliver Messiaen es francés. Francés, Messiaen, francés. Por supuesto, el griego, ¿no? Lo que pasa es que estoy pensando en Cenaki y otros tales, ¿no? Claro, claro. Bien, perfecto. Él, durante la primera mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, hizo transcripciones de canto de pájaros y llevó a otro concepto, la idea del canto de los pájaros, y los estudió a profundidad, de verdad era un experto en esto, y creó obras, y trajo un material temático para sus obras del canto de los pájaros. El tipo estaba fascinado con esto. Él decía que, de alguna forma, este sentimiento, esta conexión con la naturaleza, era la originaria, era realmente la conexión con Dios de un hombre muy devoto, y que sirvió de maestro de capilla para varias iglesias durante su época, que compuso una vasta obra religiosa, tanto así como la de Bach, para órgano y música bien elaborada. Pero uno de los motores principales fue este canto, esta especie de canto primitivo que él decía que vivía con nosotros, y él pensaba que en todos nosotros estaba inmerso ese hombre que descubría por primera vez el canto de un pájaro, y él decía que ese era, de alguna forma, el lenguaje por excelencia de Dios, y que mientras más estuviésemos en contacto con ese hombre de antes, ese hombre primitivo, de alguna forma más íbamos a entender el concepto de música, que es algo que no podemos aprender, que no podemos tener. Y pues me parece que es una idea muy interesante para tratar de acercarnos a eso, de por qué hacemos música. Sí, 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 es una idea interesante, aunque tiene un pequeño problema, que es que alude a un concepto intelectual bastante elaborado, que es la idea de Dios. Sí. Sabemos que la idea de Dios, el concepto de Dios, es un concepto bastante reciente, o sea, tendrá unos 9.000, 10.000 años quizás. Claro, comprendo. Quizás unos 12.000 años como mucho, pero hay pruebas de que existían instrumentos en épocas en que la religión no existía. Entonces tú hacías música antes de conocer el concepto de Dios. En algunos podcasts anteriormente hemos tratado el tema de cómo era posiblemente el origen, la transición del totemismo a la religión, y cómo el totemismo y los ritos de fertilidad, por ejemplo, hay unas estatuillas tratadas en unos cuantos miles de años, no recuerdo ahorita, tengo la información por ahí, de una Venus que sostiene un cuerno. Ok, sí. Pero la Venus pertenece a un rito totémico en el que tú tratabas de lograr la fertilidad en base a la relación que tú tenías directamente con un animal que era tu filiación y tu protector. No existía el concepto de espíritu, ni siquiera existía el concepto de alma o el concepto de Dios. Dos, no asumías que había un sujeto en la naturaleza, sino que tú dabas un control sobre la naturaleza como controlabas las cosas materiales. Claro. Simplemente creías en la existencia de relaciones no físicas entre las cosas que tú puedes manipular por magia, que lo que hemos comentado antes, que la magia era esa relación o por imitación, como funcionan las cosas, o por contagio. Entonces tenemos la existencia posiblemente de música en periodos en que la religión como tal no existía, en que no existía esa conexión con Dios. Existía una conexión con la naturaleza, con el universo total, porque tú sentías de alguna manera que el universo era una extensión de tierra, era tu propio, era propio, pero no existía el concepto de Dios, porque el universo estaba a tu merced y tú podías tratar de gobernarlo. No es así el concepto de las religiones donde aparece el Dios, que Dios gobierna, el universo nos gobierna a nosotros y nosotros debemos someternos ante él. Esa concepción de la religión apareció miles de años después. Por supuesto, comprendo, comprendo. Bien, me parece que si nosotros hacemos a un lado el concepto de Dios y insistimos entonces y hacemos también a un lado el concepto de que el hombre hizo la música por mimesis y que surgió en él la música por simple mimesis para no complicarnos, podría haber una tercera idea de por qué entonces surge la música en el ser humano y que por qué tan primitivamente él se pone en contacto con la idea de modificar el sonido y de construir su sonido. De hecho, mucha gente dice que es música y realmente la música es construcción consciente sobre el sonido. Pero qué tan consciente pudo haber estado el hombre primitivo de esto de construir y de hacer música? Y digo yo, ¿era música lo que hacían? Esa es una buena pregunta, porque es lo que hemos comentado al principio. O sea, los pájaros cantan, pero los pájaros hacen música. Una cosa y mientras hacemos la investigación... Bueno, disculpa, alguien puede decir bueno, hacen música porque es musical. Y bueno, es arbitrario, tajante y... Hacen música porque es musical. Y bueno, también podemos responderle con la anécdota de esa ok, viene un burro, toca la flauta y una flauta sopla y es la casualidad que dan los tres puntos donde produce un sonido. Entonces, el burro es músico. Sí, sí, comprendo, comprendo. Claro, no, por supuesto, pero a veces las ideas más simples son las que nos ayudan a entender esos conceptos que parecen tan profundos. Y evidentemente sabemos que el concepto de música se pierde en una vastedad y una abstracción a veces es como que abrumadora para el ser humano mismo, ¿no? Claro, claro. Y el problema está que no tenemos una definición clara de... O sea, no una definición clara. No tenemos algo bien establecido de lo que es música porque precisamente la concepción de música es histórica. Entonces, lo que nosotros entendemos por música es algo muy diferente a lo que entendían quizás los hombres del medio, Evo, en Europa o lo que entendían los griegos. Quizás ellos, los griegos, los vieran a nosotros haciendo música y dirían que eso no es música. Por supuesto. Entonces, la concepción de música va variando a lo largo del tiempo. Claro. No es el mismo fenómeno. Nos referimos a cosas diferentes quizás. Claro. Entonces, bueno, tal vez podremos decir que los pájaros efectivamente para nosotros no hacen música. Pero es musical. Pero produce un sonido que se le parece muchísimo. ¿Ok? Cuando hacemos una investigación para este podcast me conseguí con un paper de un investigador en concreto llamado E.H. Hagen. Bueno, me conseguí con dos papers. El paper donde sacamos la parte donde hablaba de los neandertales. Donde él se pregunta ¿Hacían los neandertales y otros tipos de humanos tempranos música? Precisamente porque encontramos se encontraron estas flautas y estos instrumentos en asentamientos en yacimientos, perdón que están asociados a los neandertales y no a los homo sapiens. Se lo encontraron en el mismo sitio pero también pudo haber terminado para haber parado ahí por casualidad. Pero bueno. Y él tiene otro paper donde habla precisamente de qué función cumple la música o los sonidos que nosotros ahorita entendemos por musicales. Ok. Y él empieza citando precisamente el caso de los pájaros. Los pájaros cantan y la mayor parte de los pájaros sobre todo en las áreas tropicales utilizan el canto como una demarcación de territorio. O sea, donde se escucha su canto es considerado su territorio. Ellos tienen un espacio que lo miden en dimensiones auditivas. Claro, comprendo. Ok. Entonces, donde escuchen el canto de otro ese ya no es su territorio y deben pelear o defender el territorio de ellos dependiendo cuál es el espacio que consideran su territorialidad. No todas las aves son territoriales pero hay unas que sí lo son. Claro. Y se comunican esa territorialidad a través de su canto. Y ha llegado a ser tan elaborado porque no solamente lo utilizan para la territorialidad sino que lo utilizan también para encontrar pareja y aparearse y también para establecer algunas alianzas por ejemplo a los pájaros que trabajan en bandadas. Claro. Y dice que el canto en ellos cumple esa función y llega a ser bastante elaborado porque se han registrado especies sobre todo en el Caribe y en la zona tropical que son complejísimas. Que cantan a dueto y tienen parámetros bien establecidos de cómo debe responder cada uno de ellos en dueto. Claro. Entonces es como que si a través de la música en este caso del canto se estableciera primeramente un lenguaje y un protocolo de cómo van a establecerse las relaciones. Y él especula Hegel especula en ese paper que también los primates funcionan de esa manera y que los primates quizás en aquel tiempo sobre todo los primates primitivos establecían los sonidos como forma de comunicación dentro de su territorio como forma de encontrar pareja y de realizar alianzas. Y la hipótesis de él era que la música como tal era muy importante o estos primeros sonidos que podemos llamar musicales eran muy importantes porque permitían a los primates establecer alianzas más ambiguas que no tienen los animales de otras especies porque los pájaros establecen alianzas entre ellos pero tienen que haber una cierta relación biológica entre ellos una relación cosanguínea y los primates humanoides o sea los primates homínides establecen relaciones que no se basan en la cosanguínea edad. Ok. Que están más allá de la idea cosanguínea. Y él especula que quizás la música o no la música si quizás estos sonidos articulados de forma musical estos sonidos articulados con cierto protocolo para establecer las relaciones entre ellos para establecer relaciones y coaliciones estables entre ellos eran muy importantes y quizás eso devino a la larga en lo que nosotros ahorita conocemos como música. Precisamente porque esas alianzas y esas relaciones sociales que vemos en los animales son tan significativas para los humanos. Es exacto. El paper el ¿cómo que es el nombre del Hagen? Hagen. Hagen. Ok. Hagen lo que intenta decirnos o plantearnos no es que de alguna forma si establecemos el estudio de lo humano hacia lo animal es una visión entonces inversa vamos a establecer el estudio desde lo animal hacia lo humano hacia lo humano. Y explicaría por qué él cita él coloca en este caso la premisa anterior a la aparición de la música porque nosotros conocemos la música y utilizamos la música como una relación significativa entre nosotros. Así es. las fiestas era importante la fiesta totémica donde se celebraban los campos era importante porque formalizaba y hacía más intensos los vínculos entre los distintos seres humanos que conformaban la manada que conformaban la unión que conformaban la tribu. La fiesta era importante por eso y las canciones y la música eran importantes por eso porque ayudaban a forjar y establecer los vínculos. Hagen lo que establece es la hipótesis coloca en este caso la premisa anterior al surgimiento de la música. La música se hace significativa porque la unión entre distintos grupos grupos de homínidos era significativa era una unión de vida o muerte para lograr la caza para lograr la supervivencia para evitar que perecieran por hambre o por ataques de otras tribus y era una unión sumamente significativa y precisamente porque esa unión era significativa la forma en que se establecieron esa serie de cantos y de sonidos articulados en que se comunicaban se hizo significativa. Claro y de hecho eso explicaría también algo por ejemplo como que de lo que más se conserva son por ejemplo los cantos de guerra que son tan significativos para la vida social. Exacto él habla precisamente eso ahí tenemos el caso los cantos de guerra son sumamente importantes ahí la música no cumple una función decorativa ni nada ni cumple la función de alabrar a Dios ni nada de esas cosas es precisamente de fortalecer la unión entre los miembros que van a pelear y de infundir temor en el otro así es y esos cantos de guerra esos cantos de guerra que asustan bastante porque ok tú dices ok hay unos tipos que están cantando la guerra imagínate que estás tú en una filita aquí que estás tú con 20 tipos y unos fusiles del otro lado hay 40 aborígenes 40 indígenas imagínate que somos unos europeos en África 40 aborígenes con un montón de lanzas y de chuzos afilados cantando y pegando gritos con tambores con tambores eso infunde miedo y al mismo tiempo fortalece los niños y le da moral al otro grupo claro por supuesto cumple una función que no es precisamente sácara ni una función para nada estética exactamente a pesar de que te puedan sonar incluso a veces hasta muy bonito sobre todo las marchas de guerra suenan apoteósicas las últimas marchas de guerra sonaban genial lo que hemos comentado el caso de la guerra de independencia en Venezuela claro perdón de la guerra federal que tú me digas ok el canto de la guerra federal donde estaba este que todo el mundo conoce este aviva las banderas las candelas el viento barinés aviva las candelas el viento barinés el sol de la batalla alumbra en Santa Inés oligarcas temblad viva la libertad ok te parece un canto tonto tonto sencillito nada del otro mundo pero imagina que eso le vienen coreando un montón de hombres a caballos con chuzos un montón de voces al mismo tiempo que vienen dispuestos a matarte y para meter más miedo vienen los tres hombres que van delante vienen con unas cabezas clavadas en cada uno de los chuzos ese canto impunde terror en ese momento en una forma así es se transforma en algo completamente diferente a pesar de que nosotros hoy en día está politizado y sí lo vemos como algo más banal como cada una melodía sencillita claro no era sencillita de la misma manera que los soldados en la revolución francesa que venían cantando la marsellesa tenían que infundir miedo en las tropas del rey claro por supuesto hay un concepto bien interesante que nombraste y cuando planteas esto nos permite cuestionarlo y hacerle digamos una crítica a las definiciones y tantas concepciones que se ha dado sobre el mismo que es el concepto de estética ok entonces la gente diría es que allí por supuesto el principio estético no reina porque evidentemente alguien diría que el principio estético surge de los griegos en la idea de simplemente conseguir la belleza sin embargo este tipo de actos que son heroicos y que de alguna forma los grupos sociales hacen valoraciones reales sobre eso sobre el hecho de que un grupo de hombres vayan a la guerra y que ese canto sea parte de ellos los hace sentir esa conexión y de alguna forma este momento supongo yo y voy a utilizar el término aunque no sé si está no voy a reflexionar si está descontextualizado o no sería sublime para ellos el simple hecho de estar peleando con su grupo de personas que los ha visto crecer y que de alguna forma siente que pueden ganar esta guerra después de que pueden ganar esta batalla porque la música misma les da todas las herramientas de coerción social que necesitan para conseguir esa finalidad exacto y aquí finalmente nos vamos acercando al meollo de la cuestión que queremos conversar hoy es ¿por qué hacemos música? ya sabemos que los que hacen música para la guerra no tienen la intención de hacer algo bello exacto no tienen la intención de hacer algo que cree un vínculo que lamentablemente no tenemos una palabra que explice eso que ellos quieren crear exacto tenemos que recurrir un montón de descripciones para explicar para explicar que necesitamos algo que dé fuerza brío y al mismo tiempo infunda terror y miedo exacto no hay una palabra que explique eso no por supuesto no sé si en inglés o en otro idioma hay uno que lo explique pero en español no la existe no la tenemos supongo yo que de cierta manera el concepto musical también el concepto de música en la idea de que las sociedades fueron evolucionando y fueron desprendiéndose de ciertas actividades evidentemente nosotros consideramos que es mejor la diplomacia que la guerra ok ha pasado mucho tiempo para nosotros considerar dejar de hacer la guerra aunque aún los países hay muchos países del mundo que lo hacen la guerra no es la misma los hombres no se plantan frente unos a otros a matarse con lanzas ni a apoyarse ni a quitarse las cabezas hoy la guerra es más sofisticada pero igual de brutal y salvaje en la misma razón que conseguimos tecnología para tratar de dejar de ver un poco al enemigo y darle sorpresa la música y el concepto de la música también se ha desprendido un poco de su idea original digamos que ya establecimos que esta idea original es esta que escribimos nosotros denominamos música entendemos por música esta sucesión de sonidos tanto en tiempo como en frecuencia lo que hemos notado es que ese fenómeno ese fenómeno físico que es variar la frecuencia y el ritmo de los sonidos que producimos nosotros ha tenido usos y significaciones diferentes a lo largo de la historia por supuesto y ya que mencionas el caso de la guerra que esa es la última guerra más cruenta que hemos tenido sería la guerra de Irak y me recuerda un poco la batalla de una batalla contra un señor de la guerra en Irak que creo que se llama Mukat al-Sader donde ellos tienen que tomar los norteamericanos tenían que tomar el control de Nayaf y ellos se empantanaron en Nayaf sobre todo en el cementerio de Nayaf que es una cosa gigante un terreno como de 8 kilómetros cuadrados con un montón de tumbas que son vas a encontrarte pasillos de medio metro encrucijadas cada 5 metros más o menos cada distancia en la tumba fue un laberinto gigante y en el cementerio de Nayaf se estableció una batalla muy cruenta que era lo más cercano a una batalla cuerpo a cuerpo pero siempre siempre en la mañana y en la tarde cuando llegaba la hora de la oración la batalla para ellos en muchos casos se detenía y ellos se inclinaban se agachaban con este gesto de los musulmanes que es tocar el suelo con la frente en dirección en dirección a la cava y rezaban y entonaban el canto ese canto no tenía un propósito de guerra tenía un propósito diferente y ese sí sería un canto más religioso pero ¿cómo explicamos nosotros en la música lo religioso? porque no simplemente adorar a un dios o eso simplemente no es eso quizás yo al menos cuando tú escuchas los cantos en las iglesias cristianas y tú escuchas los cantos que entonan los musulmanes tú sientes que es una suerte de conexión con el todo que trasciende el concepto que nosotros tenemos de Dios que es un sujeto que gobierna el universo tú no estás cantándole a eso tú estableces mediante el canto una conexión con el todo tú dejas de ser un sujeto para convertirte en la nada del mundo ok, comprendo eso es lo que yo siento cuando tú escuchas el canto de el canto de los musulmanes cuando están orando hacia la cava por ejemplo exacto entonces ¿qué función? o sea, ¿cómo la música? ¿cómo piensas tú? o sea, ¿cómo haces tú para crear una música que haga eso? bien hay una cosa bien interesante que hemos conversado de hecho lo estábamos medio platicando un poco ayer y es en la idea de que el concepto que nosotros tenemos hoy en día de música está imposibilitado para poder conseguir ese espacio que tú acabas de describir evidentemente la cultura occidental es una cultura que no vamos a ponernos cogeguelianos ni a decir que va a hacer una crítica al materialismo aquí a través no, no, no pero es una cultura que de alguna forma ha atendido un fundamento de la filosofía en lo que es lo real lo que podemos palpar y lo que podemos realizar con nuestras manos y llevar a cabo a través por ejemplo de la razón la tecnología y todas estas cosas las religiones orientales ok o las religiones que son son herederas del pensamiento antiguo no envuelven dentro de sí este concepto o si lo tienen es un concepto muy reciente que se ha ido amalgamando con ellos la música evidentemente iba a estar afectada por esto por esta razón nosotros vemos un día hoy en día un complejo musical tan extraño como fue por la música de la India ¿no? o la música de ciertos lugares como el África por esta razón nosotros no podemos entender este concepto de esta música que nosotros simplemente decimos es música religiosa nos creamos los términos para decir es música es música étnica son etnias e inventamos la etnomusicología para ver si las estudiamos y para tratar de entender que siento yo que bueno lo estábamos conversando siento yo que quizás la limitación de la etnomusicología o de la no es la etnomusicología de la epistemología occidental para aprender ese tipo de objetos de objetos de estudio que es que tú consideras la música como un producto exactamente como una elaboración y no es ellos cuando hacen música no lo hacen en ese sentido la música no tiene nada que ver con vamos ponértelo de estas maneras yo no sé si el término es correcto pero yo creo que ellos los orientales y lo que la etnomusicología llama música étnica ellos no conciben el concepto que nosotros tenemos de performance ok comprendo o sea para ellos la música no es una performance no es un producto que yo elaboro para hacer una representación que voy a dar ahí vamos a hacer una pausa con algo que estoy recordando hay algo bien interesante que quiero debatir en este punto ok y es la idea de performance con te acuerdas del ditirambo ¿no? del teatro griego tú recuerdas que no sé si recuerdas algo de eso que hay varios géneros dentro del ditirambo y ello por supuesto el ditirambo según se cree para los griegos tenía la idea de entretener y digamos como que de ser un acto público para las masas muy probablemente el concepto de masas que hoy tenemos hoy en día no tiene nada que ver con eso y nosotros vamos a insistir mucho en esta idea de que los conceptos que hoy tenemos a veces se nos quedan cortos para evaluar la antigüedad pero es necesario decirlo a la hora de hablar de esto pero en el ditirambo por ejemplo se introduce el concepto de coro por ejemplo el concepto de coro o chorus es que las voces que estaban ocultas un grupo de voces ocultas detrás de algún lugar donde se hacía la representación por ejemplo esta representación podía tratar sobre un acontecimiento importante que se vivía en la polis de aquel momento por ejemplo a alguien le ocurría algo que fue algo que impactó el momento y se hacía una representación sobre ese acontecimiento por ejemplo para ridiculizarse tiene mucho registro de que hay obras que se hicieron para reír para ridiculizar para producir gracia y alguien se cayó alguien muy importante se cayó no supongamos que es un presidente ni nadie alguien se cayó y se hace en esa escena algo yo la llamo escena de alguien que se cayó y el coro griego del ditirambo hacía las voces como una especie de risa enlatada de lo que sucedía la risa enlatada por ejemplo el chavo del ocho ¿no? sí, sí la risa enlatada que es un concepto como de los años 60 más o menos exactamente la gente se ría y el público de alguna vez se activaba con ello y también se reía y de alguna forma los griegos manejaron este concepto de algo parecido a lo que nosotros llamamos hoy en día espectáculo y digo algo parecido es precisamente porque el ditirambo tenía una función muy específica y muy básica digamos yo voy a llamarla casi que genital de la idea de todos recrearnos ok evidentemente todos somos como una especie de niños grandes y el ser humano nunca ha perdido esa idea juguetona todas en todos los lugares del mundo tenemos esta idea del juego implícito y la música está hecha en eso la idea de jugar a ser otro la idea de tratar de ser un dragón de ser un monstruo que se come algo y de que los niños los grupos y las masas se entretuvieran con ellos estuvo presente en el periodo griego de hecho se llegaron a hacer representaciones donde se incluían muchos personajes y había muchos de ellos allí ¿qué me dices tú y piensas tú un poco sobre la idea de performance y la idea de eso de la imitación del jugar a ser otro del show porque de alguna forma el performance es eso jugar a ser otro y hacerles creer que uno es algo más como músico te comento algo siempre y yo soy cabello largo tengo el cabello largo y mucha gente me pregunta ¿cómo hago yo para sentir la música que yo siento cuando yo toco y esto y lo otro y que como que si yo estoy transformado y metido en algo más me ha pasado mucho tocando con Lepser y cuando estoy en el escenario de verdad cierro los ojos durante un buen rato de las canciones para tratar de olvidarme de lo que está pasando con la gente que me está viendo y para yo tratar de verdad sentir espiritualmente esto es algo muy mío espiritualmente de eso que estoy sintiendo y a veces me llegan momentos y recuerdos cuando estoy tocando de cuando compuse las canciones o cuando hice esto y lo otro y a veces me encuentro pensando sobre cosas que no me imaginaba que iba a estar pensando en la tarima y me doy cuenta que no sé actuar no sé actuar aunque las fotografías que la gente me toma y los videos que la gente me toma la gente diría tú estás actuando tú estás haciendo algo más hay algo más en lo que tú haces y en eso te envuelve la música y la gente me lo ha dicho y me lo ha preguntado yo a veces no sé qué responder en ese caso en ese sentido y yo me digo y yo me pregunto entonces qué es el performance qué es el show qué es esto que estamos como obligados a hacer en la idea de hacerles entender a las personas un mensaje que debería estar claro ¿no? porque si yo soy lo que soy y el arte es lo que es y el arte transmite lo que transmite y es esta serie de cosas organizadas ¿por qué agregar algo más a eso que es el performance? me hace no solo pensar y con esto se ve la pregunta no me hace pensar en el show moderno me hace pensar en el espectáculo barroco en el espectáculo del siglo XIX o por ejemplo en las representaciones de la vida de Jesús que se hacían durante la vida de Jesús precisamente eso o sea si lo cortamos con esa tijera daría la sensación que por ejemplo el teatro griego quizás haya sido un performance ajá porque era efectivamente una representación ninguno de los que estaban allí se sentían realmente que ellos eran el personaje en ese momento ellos jugaban a ser el personaje eso me trae la vamos voy a tomar dos ejemplos de la literatura uno es el de André Marló André Marló escribe un libro que se llama Un bárbaro en Asia donde él cuenta cómo fue su viaje por China por la Conchinchina en aquel momento lo que es ahorita Vietnam la Ojecombo ya cómo fue su viaje por todas esas regiones y por la India él pasa a la India la Conchinchina y finalmente termina en China y dice que cuando llega en China él siente que los chinos eran como niños que la cultura china era una cultura de niños pero en qué sentido cuando tú estás con un niño y te vas con los niños vamos a jugar entonces vamos a jugar que esto es un avión y vienen y trazan un dibujo de un avión en el suelo trazan las alas y se traen un perolito se montan y ya yo soy el piloto esto son los pasajeros y vamos a jugar pero si tú vienes y lo montas en un avión de verdad así nos sirva ya no es un juego ya no les gusta ya no les gusta ya no les gusta porque ya no es un juego el acto de lo gracioso de jugar es que tú puedas precisamente no estar en algo real jugar en el sitio que tú puedas representarlo o sea el placer del juego es el placer de la representación del sitio claro por supuesto y André Marló decía que los chinos eran como niños en ese sentido ellos gustaban de la representación y no de la cosa en sí y lo decía sobre todo por la forma en que ellos utilizaban el lenguaje porque todo lenguaje chino que si las siete rosas de esto las cinco verdades de aquello ok todo es un juego de palabras pero si tú les traes la verdad abstracta y desnuda que como nosotros como en occidente estamos acostumbrados a las cosas no les gusta ellos quieren esa representación ellos necesitan esa metáfora porque su mente funciona así claro por supuesto entonces la pregunta está en si eso es o no es una performance no puedo responder claro por supuesto pero queda es una cuestión interesante que considera es una problemática muy interesante y nos ayuda a entender la profundidad del problema al que hemos llegado todos los seres humanos hoy en día con esto exacto el otro ejemplo es un cuento de Borges que tengo rato tratando de recordar el nombre pero no me viene a la mente un cuento de Borges donde él parodia un poco a Ipsinas a Vicenas ok creo que dice creo que se llama Benjamín algo así no lo recuerdo rigore pero no recuerdo ellos se encuentran en ese momento en el Alcázar en el Alcázar de Córdoba están allí reunidos estamos en qué sé yo mil mil trescientos y pico mil cuatrocientos y pico ok estamos en el Alcázar de Córdoba unos años antes de que los españoles tomaran el control de la península y en ese momento están teniendo una conversación todos allí los más inteligentes de todos y se encuentra este gran intelectual que está traduciendo Aristóteles tiene una variedad de Aristóteles y quiere pasar a Aristóteles del griego al árabe y se encuentra con una palabra que no entiende la palabra es tragedia ok que la tragedia en este caso es lo que nosotros llamamos ahorita teatro ok él se encuentra con la palabra tragedia y no sabe qué hacer con esa palabra no sabe cómo traducirla cómo verterla al árabe porque no sabe a qué se refiere Aristóteles cuando habla de tragedia y empieza a ver sus nociones acerca de eso y da la casualidad que en ese momento lo llaman lo llama el jeque que tienen una que tienen una fiesta porque ha llegado un viajero un comerciante importante y él quiere lucir que tiene un un hombre inteligente en su corte y viene y empieza esta conversación entre ellos y de golpe este hombre inteligente este intelectual que es un traductor se encuentra abstraído y nota que este señor el comerciante menciona algo que le llama mucho la atención y que se parece a lo que Aristóteles estaba diciendo ellos hablaban acerca de que este hombre cuando le preguntan mira usted estuvo por China si yo estuve en China esa tierra realmente está neocía es muy lejana y qué fue lo que más le llamó la atención de los chinos lo que más me llamó la atención de los chinos fue la representación la representación pero qué es eso la representación él dice imagínense que estamos todos en este sitio en un sitio y en esta sala y que en el centro de la sala se paran dos hombres y uno empieza a hacer todo lo que le pasó al profeta Mahoma empieza si a Mahoma le pasó que se consiguió con dos ángeles aparecen los dos ángeles aparece otro hombre que hace de ángeles y aparece este y empiezan a conversar y a decir exactamente lo que le pasó al profeta hacer de ángeles y hacer de ángeles y hacer de Mahoma pero los comensales en ese momento no entendían lo que dice pero para qué quiero que un hombre haga lo que le pasó al profeta Mahoma si aquí me dice que fue lo que le pasó al profeta Mahoma qué sentido tiene repetirlo si ya el Corán me dice que fue lo que le pasó si ya el Corán me dice que fue lo que dijo Mahoma y que fue lo que le dijo el ángel Gabriel ellos no entendían por qué y él trató por todos los medios de explicarle qué era el teatro o sea tratar de enseñarle a una cultura que no conoce el concepto de tragedia qué era la tragedia que no conoce el concepto de teatro qué era el teatro y ninguno de los comensales pudo nunca entender qué era lo que le había dicho pero en ese momento Ipsinas que había leído casualmente unos días antes el término tragedia en Aristóteles entendió qué quería decir Aristóteles supo que se refería a eso a pesar de que no entendió por qué los griegos querían repetir algo que ya otros habían contado de alguna forma la palabra el contacto con esta palabra y con la explicación fue lo que le hizo entenderlo aunque no supo el por qué aunque no supo el por qué o sea lo que nos pasa ahorita con la música sabemos que estos hombres primitivos venían y hacían sonidos repetían los sonidos hacían una serie de cosas que nosotros ahorita llamamos música qué hacían cuando hacían música no lo sabemos de la misma manera que Ipsinas veía que estos repetían las palabras del profeta Mahoma y repetían las acciones del profeta Mahoma pero no sabía qué hacían esos hombres cuando repetían las palabras del profeta Mahoma cuando hacían una representación de Mahoma aunque sabía que eso era una representación no entendía qué era una representación ok esta carencia de lenguaje para la definición de estos objetos en el espacio de la historia ¿a qué se debe? es decir esto es una falta de conocimiento una falta de información para establecer estas líneas que nos dan el conocimiento sobre estos objetos sobre los acontecimientos o es simplemente que hay conceptos en la historia que están destinados a morir por la idea evolutiva tecnológica o esta sensación de profundidad que el ser humano más le va dando a las cosas es evidente que hoy en día los seres humanos nos sentimos un poco mucho más más atormentados que los hombres del pasado aunque en el pasado se dirían cosas más horribles hoy tenemos la sensación de que estamos peor que antes aunque tecnológicamente estamos mucho mejor sentimos que el mundo es horrible y que el ser humano nos irá a pesar de que ha sido comparativamente hablando de la época más pacífica de la historia de la humanidad exactamente hay guerras pero en comparación con el pasado hay muchísimas menos exactamente entonces esta ausencia de este lenguaje y esta idea a la que no podemos acceder estos conceptos para definirlos y que nosotros pensamos que esta ausencia del lenguaje de alguna forma nos mutila para poder entender al ser humano porque a la hora yo quedo un poco con incertidumbre de qué es lo que ocurría y me dan ganas de volverme una especie de etnomusicólogo o antropólogo y meterme en esas cuevas del pasado y tratar de extraer lo máximo de allí en jeroglíficos en cosas que podían darme información sobre ello pero aún así esta desinformación y estas cosas siguen representando una mutilación para el presente y para Occidente en la actualidad precisamente de alguna forma nuestra civilización ahorita en la actualidad está obsesionada con la historia de alguna forma nosotros hemos estado obsesionados tratando de correr de narrar los acontecimientos y decir que la verdad última de las cosas ha sido esta y esta es la verdad última de la música y esta es la verdad última de la ciencia y la verdad última de la música y la ciencia es una sola y por esta razón nosotros hacemos música y decimos wow resolvemos el problema pero realmente está muy lejos de nosotros por la misma razón que esta palabra que está oculta para nosotros para designar el problema es la razón por la cual nosotros nos podemos sentir oprimidos en muchos aspectos y de hecho creo que lo poste hoy en un de mi de mi de mi estado twitter no sé qué era un cheat que realmente nos sentimos oprimidos y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo denunciar y cómo podemos decir las cosas porque el arte mismo y la música misma ya no nos sirve para denunciar las cosas que suceden en el mundo de esta carencia de esta palabra la misma carencia de la palabra que nosotros tenemos para referirnos a Dios para dónde ubicarlo y dónde decir las cosas en referente a Dios y de una vez acabará como el tema porque esto es una cosa como que vamos a acabar el tema de la música hoy y ya no volvemos a hablar más nunca de la música y bueno creo que más bien más allá de la angustia que esto nos puede que nos puede decir digamos como yo me voy a basar en una idea un poco más borgiana creo que es maravilloso y mágico que nosotros podemos seguir siempre en esta incertidumbre y creo que Borges la literatura de Borges lo que decía Borges nos impulsa un poco más a seguir dejándonos llevar por ese vacío por esa oscuridad que esté en ese túnel profundo y tratar de rasgar un poco más en ello hoy en día la razón por la cual nosotros podemos hacer música puede estar sujeta a muchas cosas y hoy en día las personas consiguen que la música es solo entretenimiento digamos que hay algo un poco lúdico en la idea de que simplemente la música nos entretenga y no tiene nada que ver con las palabras ni las definiciones que nosotros tengamos de música porque hay que ver clientes importantes lo que nosotros consideramos como música y para lo que eso nos sirve entonces la gente dice yo creo que me voy a quedar simplemente con lo que esto me sirve y no voy a pensar más en la definición que yo doy de música ni en la manera en cómo intelectualmente yo puedo pensar sobre ella entonces de alguna manera yo llego y me sumerjo simplemente en la idea del entretenimiento y eso me lleva a pensar en cómo nosotros vivimos la música hoy en día porque la música hoy en día es un fondo musical es algo muy serio que nosotros decimos para alguna circunstancia por ejemplo si tenemos un problema personal de una chica que nos engaña buscamos una canción que nos haga sentir miserables y escuchamos la canción y decimos este problema es serio y esta canción representa este problema tan serio y vamos a nuestras redes sociales y decimos si venimos si venimos Arcona tenía razón y vamos y decimos en nuestras redes sociales esto realmente es lo que está pasando conmigo aunque no se lo digamos explícitamente esta canción dice lo como yo me siento veanlo porque están grandes yo no sabía que Sabina podía leer mi mente o si no nos sentimos conectados con Dios y colocamos y decimos hoy voy a escuchar Bach y vamos a YouTube colocamos una obra de Bach y sentimos Diosito soy pecador como yo cuando pongo la suite de Chelo Número 5 de Endo Menor que creo que es una de las cosas que más me encanta de Bach si hay una cosa bastante de utilidad utility en relación a la música algo que nuestros abuelos probablemente no hayan vivido nosotros utilizamos la música en la actualidad como una especie de gestión como herramienta para gestionar nuestra propia energía y nuestra sinergia emocional y hay algo de eso que había dicho también precisamente de la conexión con el grupo porque si yo escucho la música para mí solo que necesidad tengo yo de decirle a los demás que la música que yo escucho es esta pero hay algo bien interesante en esto nosotros conseguimos y esto ya meternos un poco un poco ahí para tratarte de analizar esto en relación a la música conseguimos publicaciones de memes de gente que dice cuando compartes una canción estás compartiendo tu alma o cuando dice todas esas cosas entonces la gente dice tómate muy en serio cuando alguien te comparte una canción porque te está compartiendo algo de su alma algo bastante interesante para otros puede parecer muy cursi para otras personas no tanto estamos sirviendo café así que bueno se escuchan las tazas ya 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 ok estaba contando las cucharadas de azúcar yo soy pro diabetes él es pro no sé bueno entonces resulta que nosotros conseguimos que este acto ritual nos ayuda a conectar con los demás ahora bien lo que había dicho de nuestros padres es interesante porque nuestros padres o nuestros abuelos no iban a recurrir a ningún canal de ningún lugar para colocar back de hecho hace 40 50 años las personas de tinaquillo aquí en venezuela en el estado cogeres o las personas que vivían en un pueblito de la argentina por allá metido no les hubiese importado un rábano quien era johan sebastian back pero parece que hoy en día se ha vuelto un tipo muy importante más con el tiempo evidentemente él siempre fue importante para un grupo de las personas que hicieron música en el mundo de una tendencia de un estilo podemos decir que back se está convirtiendo en música popular probablemente probablemente de hecho en su momento hizo música popular lo que pasa es que mucha gente entra en contradicción con el concepto de música popular pero hoy en día la música es más popular que cualquier otra cosa entonces la música de back hoy en día o la música de beethoven o la música de Shostakovich ha ganado digamos como que un terreno mucho más amplio y ya que me hicieron de música popular alguien que me cite algo más popular pienso yo que es incluso más popular que cualquier cosa que haga Bad Bunny algo que sea más popular que la suite de los planetas de Holtz por ejemplo que esté en todos los lugares cualquiera que haya visto la guerra de la galaxia que haya visto Harry Potter que haya escuchado una película o que haya escuchado Black Sabbath que haya visto una película que haya compuesto cuya música haya sido compuesta por John Williams quiera o no ha escuchado la suite de los planetas de Holtz o sea tanta parte del cine se ha inspirado en el gasolina de los planetas de Holtz que creo que buena parte del concepto de música cinematográfica se lo debemos a dos grandes paradigmas que son Wagner que ya lo habíamos comentado que no tanto lo que compuso Wagner sino la forma en que Wagner compuso y en el influjo de cómo debe ser la música de cine quizás el que más ha tenido influjo ha sido Holtz claro por supuesto también bueno hay otros que podemos nombrar como Richard Strauss con esas cosas hacia la Zaratustra y todo esto pero si es verdad tienes razón de hecho nosotros podemos entender a través de esto que tú comentas que el concepto de música popular es un concepto que ha estado discutido por muchas personas porque entra en intereses de las personas que quieren que la música ocupe un lugar o ocupe otro lugar y es igual que el concepto de música culta música seria música académica y que pasa también el problema de que siempre el término música popular es un poco peyorativo o se entiende así tú sabes bajo cuerda que ok es música popular es importante música popular todo el mundo la escucha pero cuando tú dices música popular asumes que es algo que no es importante exactamente de hecho te pones a pensar un poco en ciertas regiones del mundo por ejemplo en Europa durante los siglos XVII y XVIII donde la ópera fue la música más popular de todas alguien como por ejemplo un Mozart fue un tipo popular que hizo obras para público que tenía diferentes estratos sociales tanto hizo música para gente que tenía posiciones sociales importantes ok que tenía que ver más bien con la realeza y con y aquí en América Latina lo más pareció la ópera quizás así de moda fuera a ser suena también por supuesto que era como una suerte de ópera pero bueno con unas características específicas y hay una cosa bien interesante que aquí en Venezuela por ejemplo la primera la primera compañía de ópera se consigue llegó aquí para 1806 1804 por allí no me acuerdo muy bien no recuerdo la fecha pero fue durante los primeros 10 años del siglo XIX de la primera década y de hecho se consiguió que hubo una actividad importante de músicos que componían aquí en Caracas y que hubo composición en México de música que nosotros hoy consideramos como culta pero en esta época tenía una música era una posición estratégica coffee time de hecho que podemos llegar a pensar que la música que se hizo para la iglesia era música para que se tocara porque quién iba a componer una música que no se tocara ok ese concepto de música que se compone para que nadie la escuche la conseguimos hoy en la actualidad en el mundo moderno y es una cosa muy interesante de la cual he estado investigando y de la cual por supuesto me va a tocar hablar posteriormente pero es una cosa bien interesante que nosotros lleguemos a pensar que voy a hacer música para que nadie la escuche una cosa como que egocéntrica no sé si llamarla egocéntrica individual o no sé si se debe a relaciones de comercio relaciones de estrategia de distribución de la música como mercancía y todo esto pero no existía esta idea en la antigüedad o en el pasado en el pasado ya que estamos en este punto vamos a acercarnos a lo que sería la segunda o tercera parte del podcast no sé no me acuerdo ni cuál fue la primera en realidad ya hemos llegado a una parte ya hemos discutido el punto de por qué el ser humano como género humano hace música y las posibilidades de que otras criaturas hagan música o que podremos entender por música cómo podrían haber entendido las diversas culturas antiguas la música o sea llegamos a la conclusión de que no podemos acercarnos porque tenemos la barrera epistemológica que tendría Ipsinas en el cuento de Borges tenemos esa barrera o sea aunque sepamos qué era lo que hacían no es difícil entender por qué lo hacían o qué significación tenían porque es algo que solamente ellos podrían decirnos incluso si nos lo dicen no sabríamos si vamos a entender lo que nos dicen ok vamos ahora porque podremos pensar que quizás la incógnita mayor sería por qué las personas en el pasado hacían música o qué significaba la música para las personas en el pasado qué significaba la música para los egipcios o para los babilonios es una incógnita para nosotros aunque tengamos registro de lo que hacían pero incluso en la actualidad hay puntos que no están claros acerca de por qué los seres humanos hacemos música porque no cumplen la misma función creo que esta es una conversación que tenemos temprano no cumplen la misma función la música que hace un académico por ejemplo que está estudiando en un conservatorio y que realiza realiza la música como dices tú no para que alguien la escuche realiza música como exploración intelectual de la música como lenguaje a la razón por la cual hace música a alguien que vive en el barrio y que crea lo que llamamos música urbana ok son motivos completamente diferentes y que si tú los colocas uno frente al otro ni el del barrio ni el rapero por ejemplo va a entender por qué el académico hace música que nadie va a escuchar ni el académico va a entender por qué el rapero hace lo que hace claro ok bien aquí voy a hacer un paréntesis y me entro un poco para aclararte y después aclarar algo no recuerdo si antes del siglo XIX hubo compañías de ópera o opereta yo creo que si no me acuerdo que dice el libro de Calcaño yo creo que mis estudiantes que me escuchen o las personas que me escuchen o los musicólogos me llegué a escuchar a algún musicólogo tienen que averiguarlo y decírmelo porque ahorita no lo recuerdo qué pena pero no importa voy a ese punto que acabas de hablar antes de hacer una pregunta que alguien me lo había comentado hace mucho tiempo pero no lo sé qué tan cierto es esto de que el alma llanera cuando se compuso originalmente los que lo compusieron venían para incluirlo dentro de una especie de zarzuela o opereta bueno el alma llanera es una zarzuela es una zarzuela el género zarzuela sí no recuerdo ahorita yo sé que hay un libro que se llama música popular en Venezuela creo que se llama así que es de el maestro Ramón y Rivera que habla un poco sobre la zarzuela y no recuerdo cuál es el contexto en el cual ella estuvo inmersa lo cierto es que sí tiene que ver con esto o se desprende de este concepto y evoluciona aquí de una forma autóctona y creo que esta forma de composición fue explotada durante el siglo XIX aquí de una forma muy interesante de hecho nosotros llegamos a establecer podemos llegar a establecer que muchas de las formas que conseguimos en la música criolla y que muchas de las formas que conseguimos dentro de la música del folclore de varios lugares de Venezuela son géneros vivos que sobrevivieron que viajaron de España a acá y que aquí toman características propias con ideas rítmicas que crecieron aquí por mil razones por supuesto por ejemplo el vínculo innegable que tú escuchas entre la música llanera y la música flamenca por ejemplo las técnicas de canto son muy muy semejantes y esa forma en que el cantador el cantador de flamenco entona y da un grito largo se parece mucho al grito con que siempre habla ese grito de pecho largo que da el cantante de música llanera cuando inicia cuando inicia un corrido o inicia alguna canción si por supuesto nosotros lo que vemos hoy en día como música flamenca es algo bastante trabajado bastante elaborado desde el punto de vista de cómo esta música ya se ha formalizado y se establece pero ya desde el renacimiento hay canciones renacentistas hay temas renacentistas que no son canciones hay distintos géneros que no tienen que ver con eso que llamamos forma canción que tienen acordes la canción aparece en 1600 la forma canción es un derivado del motete y el madrigal que se va a ir desarrollando durante el renacimiento pero ya para el renacimiento el concepto de canción existe ahora bien el punto está en que en Venezuela estas formas vienen a evolucionar y a digamos como que mimetizarse y ligarse con otras cosas que probablemente venían de la cultura indígena o de la cultura negra de la actividad de la percusión de la cultura negra y dieron a desembocar en la cantidad de géneros que en Venezuela hay y que se resuelven sobre vamos a hablar un poco más de términos más técnicos en la misma serie de acordes o digamos como que tienen similitud en ciertos acordes con formas de composición que se dieron para el 4 o la guitarra o la guitarra renacentista por ejemplo que es como que ese antepasado del 4 o la guitarra pequeña y pues bueno tiene esa similitud y de hecho hay musicólogos venezolanos que se han dedicado que son expertos más que yo disculpeme si he cometido algún error o dicho alguna alguna cosa una barbaridad este hay musicólogos que se han dedicado a esto y han conseguido una una idea bastante homogénea sobre la música antigua en España y golpes y formas de expresión musical aquí en Venezuela y esta forma de expresión musical tiene que ver con la música popular más bien dicho que con la música de alguna forma que nosotros hoy tendemos como culta pero es que este concepto de la antigüedad es un poco extraño más bien digamos que los dos grandes géneros las dos grandes familias de la música de la antigüedad perdón de la antigüedad no sino de la edad media renacimiento sería la música que es sacra y la música que no es sacra que la música que podemos decir de profana exactamente no sé si el término es correcto sí, sí, sí música profana y música o más bien a mí me gusta también decir que es música que está dentro de la liturgia y de la iglesia de aquellas épocas porque son varias iglesias y hay varias divisiones y todo aquello y la música que no se encuentra dentro de ella de hecho hay una cosa muy interesante que por ejemplo durante la escuela que se desarrollaba en 1200, 1300 que digamos como el gótico que llaman gótico sí, el periodo gótico ajá bueno, yo asocio el gótico a la arquitectura no conozco los otros aspectos culturales del gótico decir una música gótica no pero dentro de estas capillas dentro de este de este periodo se desarrollan técnicas de composición conscientes digamos como que aspectos formales de cómo componer y cómo no componer y hasta digamos que reglas para poder para poder para poder realizar esto y para poder hacer música de hecho hay una cosa bien interesante que lo que llamamos motete ok una forma una expresión de música litúrgica digámoslo así da digamos como que da pie a que música popular se desarrolle y de hecho el tropo que es una idea que surge de ligarse a otro género tropar era como decir agregar una especie de canto llano existente a otro o adherirlo o componer una especie de canto llano a un una especie de voz de línea melódica a un canto llano preexistente y agregarlo esta idea de tropar evolucionó en un género propio digamos como autonomía y salió el tropo de medio evo que era algo tenía que ver algo como más popular el tropo sería algo así como por ejemplo se utilizan el caso aquí de la parranda en Venezuela que todo el tiempo siempre es la misma música pero tú le vas cambiando la letra y le vas agregando la letra acorde al momento eso sería una suerte del tropo algo parecido como fenómeno supongo vamos a ver si me puedo acercar un poco a esto no como experto sino como como aquí comiendo pan con mientras conversó aquí con ustedes pues digamos que existe una forma de 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 canto que se hace dentro de la iglesia ok evidentemente estas formas no iban a parme ser estáticas hay una cosa importante hay un concepto que a mí me gusta pensar un poco en él es decir que las formas musicales no son estáticas ellas siempre van a evolucionar siempre alguien va a agregar algo a ellas ok algo que nosotros ahorita quizás nos cuesta entender porque estamos acostumbrados a que cualquier cosa que se crea tiene que conservarse y preservarse tal cual está exactamente y eso no existe en la antigüedad en la antigüedad en las sociedades antiguas y también en las sociedades medievales era normal que si yo venía y componía algo el otro venía y le agregaba algo y era legítimo agregarle algo por supuesto y de hecho que no tenían problema con esto de que si la esencia se modificaba no había que entendían eso de la esencia o entendían bien el asunto en el que estaban inmersos para nosotros insisto el lenguaje en el cual nos referimos a la historia de la música siempre es un poco complejo y a veces hasta ambiguo porque decimos cosas sobre la historia de la música que no son ciertas pensando nosotros que estamos dando los términos correctos creo que ha ocurrido durante toda esta habladera mucho pero no importa seguimos adelante supongamos entonces que existe esta forma de expresión musical y entonces alguien durante un periodo por X razón por una necesidad social agrega algo más y es lo que ha sucedido en la liturgia de la iglesia primitiva hasta la disolución del imperio bizantino ok y lo que dio precisamente al paso de esto que llamamos el renacimiento que no fue un siglo de renacimiento sino son muchos años fue un periodo muy largo sí donde esto que es el renacimiento ocurre de diferentes maneras primero pasó en Italia cuando en Italia se iba apagando la oleada finalmente llegó a Francia todo es bien ahora bien resulta que por una necesidad histórica de una necesidad de ese momento de la liturgia ocurre que alguien agrega algo más evidentemente agregan música que está dentro del texto bíblico porque la música durante mucho tiempo estuvo superitada a lo que dice la Biblia por ejemplo la salmología antifonar antiguas son salmos que se cantan digamoslo así y todo esto en torno a la Biblia giró mucho sobre cómo la palabra debía estar implícita en la música y tú no debías alterarla pero lo que ocurrió fue que se alteró durante mucho tiempo y quizá para nosotros es difícil entenderlo porque estamos acostumbrados a leer la Biblia en español en tres o cuatro traducciones diferentes pero en aquel momento la Biblia estaba en latín o en griego que son idiomas sobre todo el griego mucho más susceptible de musicalización es un idioma muy musical es muy fácil colocarle música porque el idioma te lo permite lo que nos pasa a nosotros con el inglés es que es mucho más fácil musicalizar algo en inglés que en español vamos a decir un chiste cruel un chiste bien chévere que es que todos le colocamos el portotun alegro tun no mentira y suena muy bien estamos en latín no mentira bueno este tropo entonces la idea del tropo surgió en un periodo donde esta actividad se repitió tanto que se volvió en un género independiente porque ya lo que tú agregabas cobraba forma propia y podía independizarse de ese canto que se permanecía intacto dentro de la iglesia no consigo un género por el cual yo compararte ahorita en la actualidad la idea de tropar o de hacer tropo que es agregar se consigue hoy en día de diferentes maneras pero no sé si tenga que tener no sé si tiene correlación con lo que nosotros con lo que en ese tiempo se llamaba trofo ¿entiendes? así la música ha estado sujeta a esos cambios siempre los géneros y la expresión de la música siempre ha estado sujeta a esos cambios no sé por cómo llegamos a este punto y a qué parte es que íbamos ok estamos con la cuestión de esto era un paréntesis un paréntesis muy largo antes de entrar en el tema de la diatriba actual de cuáles son los motivos por los cuales hacemos música en la actualidad y cómo realmente aunque creamos que en la actualidad todo el mundo hace música por un único motivo porque somos una única sociedad global occidental con mismos valores realmente hay diversos motivos para hacer música claro por supuesto entonces ah el concepto de música popular exacto íbamos a entrar en el concepto de música popular que bueno ahorita se llama música popular en aquel momento entra con un término un poco más amplio no más amplio no más estricto y reducido que es el término de folclore que es el que se utilizaba creo que en 1920 y 30 sí la idea de fol viene a referir algo más bien como que el espíritu o el alma del pueblo porque yo creo que folclore me parece a mí incluye no solo la idea de la música y de lo que la música representa para cada grupo social sino la forma como se actuaba esto es más bien como que la cultura de cada lugar la idea de folclore incluye la gente como la gente come si la gente por supuesto como la gente se sirve la comida y a qué hora los rezos que hace lo que hace para sembrar y todo esto es parte de folclore su cuento su mito y el concepto de folclore se utilizaba quizás ahorita no nos resulta útil el concepto de folclore porque tenemos el concepto de lo popular que ahorita es posible tenerlo porque estamos en una sociedad mucho más interconectada y donde existe el concepto de la masa y de la música masiva y de la producción masiva o de algo que tú puedes homogeneizar y puedes producir algo que va a todo el mundo eso no era posible en 1920 por ejemplo en 1920 el concepto del folclore era muy importante porque cada pueblo cada sociedad representaba una unidad sociocultural autónoma con símbolos independientes tú no podías pretender que ibas a crear que ibas a tocar un folclore y que se lo iba a llevar a la India y la gente de India lo iba a consumir por supuesto porque ibas a chocar con el folclore con ese espíritu sociocultural y sociosimbólico de ellos que no compartía con tu símbolo e iba a rebotar el folclore no iba a pasar para los 4 o 5 inmigrantes británicos que le iban a tocar o escuchar claro mira ahí voy a decirte algo bien interesante que sucede con la idea de folclore en la actualidad esto es más bien una especie de disertación en la que yo pienso yo sé que otros musicólogos no recuerdo ahorita yo sé que musicólogos ya la han abordado y la han estudiado pero es la idea de que ahorita el folclore es una forma de mercantilización de la música también nosotros podemos conseguir hoy en día que el folclore es prefabricado de alguna forma nosotros por ejemplo es válido si podemos conseguir por ejemplo ahorita la música folclórica venezolana y la gente le llama así música folclórica venezolana pero el liki liki y todas estas cosas tienen un origen específico y lo podemos ubicar en la historia en un momento específico de la historia de Venezuela donde la gente empezó a hacer la música de cierta forma es decir yo no estoy diciendo que la música llanera sea una invención sociocultural determinada científica que sea que sea un producto que sea una performance pero la idea de folclore que hoy se tiene sobre eso probablemente está entrando en grave conflicto y digo la palabra grave para yo puedo sonar dramático en grave conflicto con lo que realmente debería ser el folclore para ellos porque hoy en día por ejemplo la gente no se la pasa ordeñando vacas y los muchachos hoy en día no se la pasan arreando el ganado ni metidos un conunco o hablando escardilla todo el día y ni siquiera cantando cantos de ordeño ni nada de estas cosas de hecho la mayor parte de ellos se ha perdido y nos llega por referencia de gente que intentó y se preocupó por salvar guardar ya que estamos en ese punto y vamos a darle un enfoque más metodológico no un enfoque más metodológico vamos a puntualizar esta parte podremos o sea en la actualidad en la actualidad lo que me quiere decir que en la actualidad lo que nosotros entendemos por folclore es una performance exactamente pero el folclore original no era performático exactamente te voy a decir una cosa cuando la gente antes en el siglo XIX iba por donde los llaneros y escuchaba Arpa 4 y Maraca que está bien registrado ok este y de eso se tiene documentación de documentación certera de que había música de Arpa 4 y Maraca en el llano antes ok la gente no estaba viendo o no estaba experimentando una impostura del folclore ok y mi cuestionamiento es el siguiente las personas iban al campo y simplemente el que no había visto nunca esto y de alguna forma me imagino que si lograba llegar suponiendo y haciendo las posiciones que ustedes imagínense iban en algo que los trasladara hasta ese momento la gente veía ese acontecimiento como un hecho social vivo porque el folclore es algo vivo y muchos folcloristas lo han dicho porque el performance la performance no está viva la performance es un juego es un juego exactamente precisamente entonces hoy en día las mujeres que hacen música criolla se visten como llaneras hacen de llaneras y esto pero nos parecen que son modelos hermosísimas y yo digo que sigan apareciendo no me importa ok muchas mujeres hoy en día hacen de esto pero realmente no nos transmiten y no son realmente la imagen de la llanera que nosotros pudimos haber conseguido hace 80 años pero ahí está el asunto evidentemente las personas cambian y los sujetos en la sociedad cambian y todas las cosas cambian y yo no estoy diciendo que esta mujer o este hombre que viste que viste de planeras de cuadro y todo esto con un sombrero y unas botas y una vaina esto y lo otro sea una imitación del llanero porque evidentemente conseguimos exponentes de la música folclórica que son llanero ellos no fingen el cazador novato es un tipo el llanero llanerísimo eso no mataba lapas mataba lapas y picures y demás pero hoy en día es distinto y cuando conseguimos este realmente este hombre inmerso si los hay evidentemente permítame corregir un poco también los hay pero no es el elemento determinante en 1960 y 70 el cantante de música llanera tenía que ser llanero era lo determinante en la actualidad no es así en la actualidad el que canta música llanera no está obligado a ser un hombre realmente que haga llano sobre todo porque lo que nosotros llamamos la cultura del llano ya no existe de hecho muchos historiadores comentan que el llano murió en 1940 y 50 cuando terminaron de cercar todo el llano la cerca mató al llanero una expresión muy utilizada en la historia de Venezuela y de hecho conseguimos que precisamente el canto de la música que se empieza a hacer las letras que expresan una nostalgia hay una cosa muy interesante por la pérdida de un llano y de una libertad que ya no está y podemos conseguirla en los corridos que grabaron muchos exponentes como Augusto Loyola y toda esta gente sí es cierto hay cierta nostalgia por el llano y por la libertad y porque el caballo corra libre en el estero y todo esto entonces tú dices oye que perdió el llanero bueno perdió el llano pero si está metido en el llano que perdió bueno perdió el abril perdió las flores perdió el mastranto y todo esto bueno de lo que trata esa añoranza por el llano que representa representa lo que recuerdan los últimos hombres que llegaron a vivir eso exactamente ahora fíjate tengo dos ejemplos que pueden ilustrar esto que pueden ilustrar lo que queremos decir de la diferencia entre la música actual como por ejemplo puede ser por ejemplo en música general lo que compone Luis Silva en el caso de por ejemplo de otros géneros de la bachata lo que produce Romeo Santos por ejemplo que es un elemento completamente performático y la diferencia entre esta música que no es performática o sea como hago yo para entender una música que no sea performática quizás el ejemplo que creo que muchos al menos aquí en Venezuela han vivido de primera mano al menos una vez en su vida es la música de tambor ok la música cuando tú vas a un baile de tambor el baile de tambor no es performático es cierto hay una representación cuando están estas cuatro o cinco personas tocando el tambor cada uno uno montado sobre el tambor otro tocando y entra el baile y se lanza una mujer al ruedo empieza a bailar por aquí y el hombre da una postura el hombre viene se la acerca y hace un juego de cortejo que tú lo ves y dice estos son dos pájaros cortejándose casi los mismos movimientos es algo que tú puedes decir que este baile de tambor que tú estás presenciando pero presencié qué sé yo ahorita en el 2020 es algo que el ser humano hacía hace 30 mil años igual por ejemplo o cuando tú vas a la playa y de repente surge que en la playa que es muy común un grupo de tambores y la gente se divierte con este y es algo tan profundo tan elemental dentro de ti que es imposible aunque tú no sepas bailar es imposible no sentir el deseo del movimiento del cuerpo de estar allí ese baile no es performático porque aunque tú ves una representación del cortejo eso es efectivamente un cortejo lo que tú ves allí es una fiesta de... en torno al... en torno a la procreación y en torno a la reproducción tú estás viendo efectivamente allí una fiesta una unión un baile de la fertilidad que es real claro por supuesto comprendo es real porque lo que tú emanas allí precisamente es el deseo sexual el deseo de la reproducción está presente allí con mucha más fuerza y mucha más potencia que lo que puede estar en cualquier reggaetón compuesto hasta ahora pienso yo porque no hay pienso yo a pesar de que el tumpa tumpa es un ritmo muy sensual no hay no tiene la misma fuerza y el mismo el mismo impacto dentro de tu sangre que puede tener quizás la música de tambor para alguien que sea de la cultura caribeña por ejemplo te digo algo bien interesante sobre el tumpa tumpa del reggaetón que tanto que tanto ha sido de cuestión sobre todo porque el reggaetón lo que nos habla es de vaginas y de cómo las mujeres hacen tuerte sí, muy gentil va muy a la genitalidad si vamos a decir en términos prohibidos pero cosa que yo no prohíbo que no me parece que está mal finísimo si la gente quiere menear el pompe un poco este el tumpa tumpa está inmerso en yo creo que te lo comenté otra vez está inmerso en una cantidad de géneros increíbles como el caribe ok y es una una célula rítmica es una célula rítmica que se repite y está incluso en la forma de hablar de nosotros sí, sí, sí es una cosa bien interesante ahora la gente diría que justificaría que la razón por la cual el reggaetón es lo que es es precisamente porque tiene esta célula rítmica yo creo que hay otros elementos que hacen al reggaetón lo que es y que otra música no sea lo que es y la gente lo que le reclama al reggaetón probablemente sea esta especie de invasión que todos quieren conceptualizar con respecto al sexo y dicen es que siento que algo está mal con esta música pero cuando la colocan la bailan y yo creo que precisamente el reggaetón recoge esta pulsión que todos sentimos en relación a la música y al baile porque la música siempre ha sido baile es una cosa que no hemos conversado durante este tiempo y creo que ahora que mencionas eso no será que el reggaetón tiene quizás un complemento implícito que no es performático entonces diríamos nosotros que antes de la idea performática está la idea representativa la idea representativa no 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 es necesariamente esa idea performática y que hay antes de la idea representativa mega entonces entonces que antes de la idea representativa tendríamos el acto real por ejemplo la música de la la música que se utilizaba para la celebración de las fiestas de la cosecha hay un ritual en la cultura de la polinesia que yo realizaba para realizar para llamar a la fertilidad del suelo y poder tener una buena cosecha hacían una fiesta enorme en el que efectivamente para que la tierra pudiera dar frutos ellos tenían que copular enfrente de la tierra que debía que debía dar frutos para que la energía sexual de la procreación que ellos daban se transmitiera a la tierra ese elemento no es performático ni es representativo es un elemento mágico real y que funciona para ellos y que el propósito es transmitir la energía de la fuerza la procreación de los hombres a la tierra para que creen ese elemento no es performático ni es representativo es anterior y tiene elementos rituales y musicales dentro de ellos porque no es que tú tienes sexo por placer ese sexo que tú tienes allí es ritual ok hay otra cosa bien interesante aunque nos guste ese sexo que está allí la función es otra otra gente diría y diría que diría no ya va pero es que lo que importa es el acto sexual ellos están cayéndonos a coba y lo que están haciendo ahí es tener relaciones sexuales y ya ok chévere déjame hacerte este otro punto este otro punto es en qué etapa se consigue la idea de arte perdón mejor voy a plantearlo mejor en qué parte se consigue esta idea de estética y arte cuando evidentemente arte está muy ligado al término técnica ok el dominio de la técnica hacer algo sobre los objetos y dominar la técnica sobre para hacer algo sobre esos objetos es el arte no busquemos otro concepto más profundo perfecto en qué etapa de esto de lo real lo representativo y lo performático performático ocurre el acontecimiento del arte entre lo representativo y performático ocurre el arte o nada más a partir de lo performático o mejor aún el arte es el concepto de esta idea de lo real y o si no la búsqueda de este concepto de lo real y ahí el asunto yo siempre le digo a los estudiantes cuando ellos me preguntan qué es arte y yo más le decirles de la técnica les digo es el agotamiento del lenguaje ¿no? ok entendido yo les digo a ellos aunque esa sea una concepción muy siglo XX sí, sí muy siglo XX por supuesto sin embargo sirve para poder desglosar algunas cosas porque precisamente el ser humano desde un principio siempre se ha esmerado en tratar de perfeccionar las cosas y esa es una cosa eso es algo que no podemos negar la gente cuando descubrió la técnica para pintar profundizó sobre ella profundizó sobre ella hasta que ahí tenemos el realismo que es una cosa que copia la fotografía y es algo espectacular que alguien puede hacer con eso con sus manos o ya que vamos en el tema de la música la otra vez yo creo que estaba viendo un trabajo sobre eso un video sobre eso de un youtuber que me gusta mucho que se llama Early Music donde él hablaba de esta búsqueda que se tenía en la edad media de encontrar una forma de resolución de los acordes y que no encontraban se tardó mucho tiempo en encontrar esa forma de resolución de acordes no recuerdo ahorita que creo que tiene que ver con esta figura musical que tú mencionaste el otro día para los estudiantes era una forma de resolución de resolución música de la cadencia ok el desarrollo y la exploración de la cadencia fue algo que les tomó casi dos siglos no encontrar si, si de hecho que tú te pones a ver que la idea de la técnica de la de la exploración de la técnica de la música tiene mucho en esto de cómo los acordes están más cómodos en un lugar o qué función cumple en esto y nosotros no podemos conseguir a veces en compositores y en ciertas épocas esta idea descubierta y desnuda pero vemos que hay algo debajo de ella que va como que asomándose esa búsqueda por ejemplo yo lo llamo una búsqueda de la resolución que es cuando se desarrolla el desarrollo y la exploración de la cadencia eso entraría dentro de esa exploración del arte como lenguaje claro por supuesto y precisamente por eso yo les digo a ellos el arte trata de agotar las posibilidades de ese lenguaje y es que agotar las posibilidades de ese lenguaje es agotar las posibilidades intelectuales del hombre nosotros por más que queramos avanzar en la prehistoria y ahí entonces yo hago una especie de pañito tibio para lo que dijimos hace rato el hombre por más que quiera explorar en la prehistoria nosotros hoy en día debemos aceptar el avance tecnológico que tenemos y que gracias a ese avance tecnológico hoy hacemos cosas increíbles y que de alguna forma ese avance tecnológico nos ayuda a entender y a veces hasta deslastrarnos de conceptos que son un poco como que hasta inútiles entonces nosotros la idea de avanzar en el arte dejamos cosas atrás cosas atrás que probablemente eran muy buenas pero que ya no están ok y la técnica la exploración sobre la técnica nos ayuda a arrinconarnos intelectualmente hasta dejarnos como nosotros decimos sin palabras literalmente es agotar las últimas palabras hasta que encuentras algo que no puedes expresarlo con esas palabras y tienes que crear un término nuevo o una forma nueva de decirlo y de hecho nosotros hoy en día podemos tratar de hablar un poco sobre la idea de arte y la gente diría que es que el arte es todo pero de hecho la palabra todo está agotada para decir lo que es todo hay un chiste sobre eso que dice bueno si algo es todo entonces no es nada exactamente lo que sirve para todo no sirve para nada y la gente le dirá oye pero que metafísico es esto y nada estamos haciendo la metafísico pero realmente hoy en día nosotros por ejemplo cuando vivimos en dictadura o vivimos en democracia las palabras dictadura democracia ya resultan insuficientes para expresar lo que experimentamos día a día y esta es una idea nueva esto si se hace ya 20 años 20 años lo planteaba lo planteaba pero hoy en día no sirve aún para tratar de acercarnos en la idea del arte y de como el arte nos parece a veces un poco inútil en las regiones en las que se mueve por eso seguimos explorando y impulsándolo un poco más hoy en día hay cada vez más expertos de música en el mundo a pesar de que la gente sabe menos de música a nivel general es decir hay gente que ya no se acuerda de la champeta y de hecho hay gente que ya no se acuerda de Despacito y ya la gente hoy en día ya no se acuerda de mucha música que pudo haber sido interesante y lo que ahorita están hablándose de otras cosas ya probablemente quizás digo yo en 5 años quizás la gente no se acuerde de Bad Bunny o sí o sí ok pero ya por ejemplo la música de Shakira y el escándalo con respecto a Shakira ya no es tan importante ahorita probablemente un historiador dentro de 50 años un musicólogo diga vamos a ver qué fue lo que realmente hizo Shakira entonces se pone a buscar sobre Shakira pero esta exploración y esta idea de insignificancia que nosotros vemos en los términos cuando nos referimos a las cosas hoy en día es parte de la crisis epistemológica que estamos viviendo todos hoy en día estamos viviendo una especie de ruptura epistemológica y está ocurriendo la gente dice hay que esperar a que llegue no, ya está ocurriendo en este momento yo me atrevo a decir que hoy en día nosotros estamos tú sabes que a veces la historia puede tener mil direcciones la historia es multidireccional y en vez de pensarla como una especie de línea ok esta idea no es mía esta idea no me acuerdo de qué autoría esta idea es muy vieja ya una especie de línea son muchas líneas a muchos lugares infinitos lugares ok nosotros estamos en uno de esos cruces no sabemos cuál es ok y la ciencia trata de apresurarse y buscar cuál es esa línea la cual va a seguir para nosotros montarnos en ese tren correctamente y que no nos agarre con los calzones abajo pero realmente lo que va a ocurrir es con alguna cosa inesperada lo que va a ocurrir va a ocurrir y no puedes hacer nada al respecto y la música es parte de ello hoy en día la gente está profundizando sobre la producción musical y se crean aparatos tecnológicos que dentro de la tecnología digital que hacen cosas tremendísimas con la música y que a los productores no les da tiempo de explorar absolutamente nada con ellos porque el mundo va muy rápido y va acelerado y la gente es lo que me has comentado en los años 90 cuando apareció la música electrónica tú me comentaste realmente dio oportunidades de que los músicos que hacen música electrónica agotaran las posibilidades de su instrumento eso quizás no es posible ahorita porque la velocidad de consumo es mayor a la velocidad que tienes para producirla y por esa razón nosotros conseguimos que en los discos y en las producciones de la música de la música electrónica de Detroit entre la primera década de los 90 o quizás la década de los 80 es una música que está como que oye nos da tiempo de acercarnos un poco más a ella y esos discos nos ofrecen esa oportunidad porque ellos mismos tienen implícita ese concepto de creación pero hoy en día la música electrónica es otra cosa y la música para cualquier otro tipo de instrumento se ha vuelto otra cosa de hecho nosotros podemos ver que compositores venezolanos como Antonio Lauro siguen siendo referencia en el mundo y siguen siendo tan importantes en el mundo porque la música de su época nos dice cosas importantes y pues probablemente Antonio Lauro se posicionó en un lugar de la historia que lo favorece a él quizás hay otros tantos compositores que han dicho otras cosas y hoy en día hay muchos compositores de música para guitarra académica en todo el mundo pero no resuenan tanto como por ejemplo la suite de Bach o la música que hicieron gente como Andrés Segovia o como ¿cómo se llama de la suite de la catedral? o por ejemplo Agustín Barrios Bangoré Bangoré por ejemplo que sigue siendo a pesar de que en su momento no pasó de ser más conocido por la élite de la guitarra clásica en este momento es un paradigma de la guitarra y es que es interesante que Bangoré es un compositor que viajó por el mundo dando giras y haciendo lo que hace un músico tocar exactamente y simplemente tocar si Bangoré pensaba que iba a trascender o no quizás yo me atrevo a pensar que él estaba muy seguro de lo que él estaba haciendo porque era un tipo genial muy virtuoso con su instrumento pero él no se lo preguntaba tanto y solo tocó y tocó y tocó y tocó muchos compositores de la época lo que hicieron fue componer y ya otros compositores aspiraron mucho más hicieron cosas sumamente rimbombantes y exageradas y muchos de ellos yo me atrevo a decir por ejemplo los compositores decafónicos serialistas los compositores de música electrónica o electro estocástica o música concreta ¿cómo se llama el de 4 minutos 30 segundos? John Cage por ejemplo John Cage hizo de todo sí ok el tipo se penetió con todo él es uno de los padres de esta idea del performance de la modalidad el hecho de que tú hagas algo como 4 minutos 30 segundos ya te da una idea de eso 4 minutos 30 segundos es una pieza la idea del concepto sí que dura 4 minutos y 30 segundos de silencio y es que me parece porque todo el mundo dice que bueno aquí tenemos una versión la voy a tocar en este momento sacas la partitura la partitura no tiene nada y te quedas así con los dedos frente al piano y luego el tipo viene para dice bueno sí y también hay una versión para orquesta más interesante claro es que la idea del concepto sigue estando allí como que ya la idea del concepto dominó todos los campos de la vida humana y es lo que decíamos del folclor nosotros no podemos ya conseguir esa especie de expresión folclórica autóctona pura y el problema está en buscar cosas puras para el ser humano porque las cosas nunca han sido puras las cosas siempre han sido una liga y precisamente todo un ser humano y tú lo ves cuando tú haces investigación científica es muy difícil que tú hagas investigación científica no importa si es ciencia o si es acto social de la nada tú tienes que siempre contraponerlo a otro discurso por supuesto siempre tienes ese entonces ya sea por oposición o por imitación tú estás atado al otro sí de alguna forma algo está en el producto de algo y nosotros a veces el concepto más romantizado que tenemos la música es que la música se genera de forma espontánea y que la música no desviene de otro lugar y que los artistas y los genes de la música se generan porque porque él tiene una fuerza en Givir igual ya que hablamos de todo esto de la performance ya tenemos más o menos en claro a qué nos referíamos cuando hablamos del folclore cuando hablamos del folclore nos referimos a esta expresión de nuestro lenguaje que hace uso de todo de la música del arte de las costumbres de todo esto para expresar lo que somos el folclore no es una performance no es una representación el folclore es una expresión de lo que es exactamente ok sin embargo como dices tú no existe ya no existe la que llamamos ahorita música folclórica es una performance entonces qué es lo que hace un músico cuando hace música en la actualidad ok el concepto de artista y de estrella de showman o de o de referente de la cultura de su tiempo es un concepto que todo músico hoy en día intenta manejar por ejemplo la idea de cómo él se muestra en sus redes sociales la idea de cómo el público lo recibe y si él es un producto afectable que dice algo de su cultura entonces la gente dice es que él es un artista entonces el artista es así él es loco el artista es así extravagante y está ese concepto romantizado de que el artista hace unas cosas para romper los esquemas sí sí él es backbony metiéndote en un problema de drogas que te la libras de nada eres charlie en cielo lanzándose desde el piso a una piscina entonces la gente dice sobre todo el rock tiene de esto el rock tiene mucho de esto y realmente nos damos cuenta que ya la rebeldía no nos parece tan atractiva y las modas se cansan de esto y las modas cambian los muchachos ya no son los muchachos ya tienen 30 años por ejemplo o ya los muchachitos crecieron ya tienen 40 años y tienen otros muchachitos que escuchan otra música y esta idea de que la música es peligrosa de que la música te hace meterte en asuntos que son un poco digamos como que peligrosos es más bien como una impostura ¿no? me hiciste acordar yo una vez estaba hablando con un amigo hace muchos años estaba hablando con un amigo por internet uno es un amigo que uno conoce por internet y estamos conversando sobre música en el español y yo empiezo a hablarle acerca de una banda que me gustaba mucho creo que eran Los Muertos de Cristo algo así yo escuchando Los Muertos de Cristo una banda de punk español que me impresionó mucho por la postura de ellos la forma tan cruda y violenta de hacer música ese discurso tan jodido que tienen Los Muertos de Cristo como banda y yo quedo asombrado y le comento a él esto y él me comenta oye pero ¿cómo se llama el vocalista? ah tal oye pero el hijo de la estudia conmigo y yo soy como que ok nunca se me había ocurrido se me había pasado por la cabeza que ellos son personas que se casan que tienen hijos y que su hijo va a la escuela por supuesto o sea que alguien que tiene una banda que se llama Los Muertos de Cristo tiene un hijo que dijo va a la escuela y no sé algo que no se me había pasado por la cabeza tienes que tener una vida normal claro por supuesto de hecho que hay una cosa bien interesante que publiqué en mi twitter en estos días una cosa que en la comunidad de twitter twitter suelo la llamo yo este bueno mucha gente la llama twitter se la llama una república ya tiene me imagino que habrá una constitución un día que la gente en twitter empieza a probar el único objetivo un poco de habladores de pajas el único objetivo el único objetivo de twitter es mi labor de terapeuta de poder descargar cualquier cosa allí claro por supuesto una cloaca bien con lo que es que los libros de historia de la música hablan más del mito de sobre la música o de la mitología musical digámoslo así que de los músicos y la música entonces la gente diría oye los Rolling Stones de los Rolling Stones se dice más que no quisiera una canción que tenía que ver con el diablo que se acostaba con muchachitas menores de edad y todo esto y cuando te pones a interrogar la música en los Rolling Stones tú dices ah bueno no sé yo esperaba algo más ok cuando tú llegas y dices bueno pero es que la música de escorbuto no es tan interesante pero te pones entonces a buscar un poco más sobre los tipos y te das cuenta que los tipos eran peligrosos de verdad entonces la historia de la música muchas veces o la mayor parte del tiempo ha tratado de hablar más sobre esas ideas que tiene todo el mundo y que quiere la gente recibir de los héroes de la música y si tú hagas un ejemplo quizás por ejemplo en este caso por ejemplo tú escuchas una banda como por ejemplo y vamos a tomar el caso vamos a tomar el ejemplo del metal extremo tú escuchas una banda como como qué sé yo como Metallica por ejemplo que Metallica tiene un trabajo muy elaborado de rock progresivo tiene un discurso relacionado a la crítica social y cosas y ok es una música realmente performática que es muy diferente cuando tú escuchas a Bursun y Bart Bickernas Bart Bickernas no era performático Bart Bickernas lo que decía era lo que él era realmente así es así es o esa escena de Lainer Circle y del death metal en Noruega que esa música no era una representación de su vida era una expresión de su vida de lo que ellos realmente eran claro de hecho de Roninus y esta gente claro de hecho que él niega y lo ha dicho abiertamente y la gente no puede ver lo que él comenta él niega toda su relación con la idea de la escena del black metal él la aborrece y le parece que es despreciable y lo ha dicho que el black metal y todas las bandas que vinieron después de lo que él hizo es simplemente una copia de lo que él hizo con bandas como Mayhem y con su proyecto como Bursun que es un proyecto personal y que lo desarrolló en la cárcel durante mucho tiempo y lo que le pasó él lo habla y lo comenta de una forma muy cotidiana entonces ahí tú te pones a ver que hay dos ámbitos muy importantes en los cuales a explorar los acontecimientos de la música cuando ocurren de una idea perdón de un hecho social que es inevitable para quien la está viviendo o cuando ocurre cuando alguien está buscando ese norte que nosotros decimos que es la búsqueda estética en las dos hay estética en las dos hay una exploración estética pero las pulsiones que generan a uno y el otro son distintas por ejemplo lo que podemos decir que tú lo notas por ejemplo dentro de la música de protesta latinoamericana tú dirías que Silvio Rodríguez tiene una exploración estética pero no podemos decir que Víctor Jara está haciendo exploración estética él no está explorando estética él está explorando su mundo y su realidad a través de su discurso o por ejemplo cuando pasa con el vallenato cuando nosotros hablamos de los primeros exponentes del vallenato y de los exponentes actuales por ejemplo cuando hablamos de alguien como Alejandro Durán que es un juglar del vallenato él estaba simplemente haciendo lo que él era y simplemente se volvió famoso por una idea circunstancial él cantó su vida nada de lo que él cantó fue una cuestión que él recogió y va a expresar no, él está cantando lo que él era y todas las cosas que dice en su casita efectivamente le pasaron o estaba cerca de él exactamente o la vivió allí digamos como que presenció ese acontecimiento los que le siguen después y lo que surge la oleada de vallenato que surge en torno a eso es otra cosa y cuando estábamos hablando te acuerdas de este rapero cancerbero y del movimiento que hubo con respecto al rap en los 90 y lo que viene despejada a transformarse el rap y estábamos hablando de lo que significaba este joven que tuvo una vida desafortunada o que tuvo un final desafortunado de su vida pues nos ayuda a entender un poco que el fenómeno del rap tiene una etapa de esto y está comprometido con un discurso es lo que quería comentar ese choque que hay entre cuando tú vas a hacer música en la actualidad cuando tú haces música en la actualidad tú haces eso elaboras un discurso estás obligado a elaborar un discurso para que lo escuche a alguien y como dices tú tienes que tener esta postura esta figura tienes que cumplir con el rol y el papel del artista que eso no lo tiene por ejemplo o sea sí lo tiene pero hay un conflicto en el caso de la música urbana hay un conflicto porque tú tienes un discurso con el que le estás comprometido que es el de la música urbana que es el rapero discurso del barrio y de su identidad como elemento propio del barrio pero al mismo tiempo tiene la contradicción de que él busca ser esta estrella ajá exactamente entonces la música urbana en este caso tiene esta dualidad esta dualidad este elemento que crea siempre la tragedia del músico del cantante de música urbana que empieza como un hombre de barrio que termina transicionando al barrio haciéndose rico y yéndose de él sí y me recuerdo mucho la figura de Kurt Cobain que habíamos conversado en estos días también sobre Kurt Cobain que bueno Kurt Cobain no tenía nadie contra quien descargar su rabia que finalmente la terminó descargando consigo mismo y también lo que le pasó a Kurt Cobain está que la música de Kurt Cobain quizás la música de Kurt Cobain y de Nirvana igual que siento yo que pasa con el grunge no es performática ellos cantan lo que son y en el momento en que el caso de Kurt Cobain se vio convertido en un producto quizás él no logró superar la depresión a la situación en la que se encontraba y terminó tratando de ser lo más congruente que podía consigo mismo por supuesto de hecho hay una cosa bien interesante que varios personajes de la escena del grunge murieron y la gente dice ah que tragedia y por tu dice cuando ve sus letras y ve su vida era obvio que el tipo muriera de alguna forma por ejemplo uno de los padres del grunge es el vocalista de una banda que se llamó Mother Los Don que de hecho fue durante todos los 80 que ellos tocaron y ya tenían ese sonido y el tipo tuvo una vida llena de cosas feas y drogas aparentemente murió o en su propio vómito como las estrellas de rock pero eso no es lo que importa la broma está en que su música era un acontecimiento de la vida diaria y el tipo bueno según lo que yo tengo entendido y recuerdo de los textos que he revisado sobre esta movida se ha ido donde estaban pasando por una crisis terrible y estaban pasando por un momento social bastante crudo para estos jóvenes y cuando se hizo la movida de la música electrónica en Detroit tenía estas características los chamos no tenían con qué hacer música y recurrieron a otros equipos y otras cosas para hacer música y desde que se registra que varios de ellos hasta robaban y tenían problemas con la policía porque realmente es un lugar que estaba destinado a criar un poco de malandro y la música o lo que nosotros llamamos nosotros malandro y la música está muy llena de eso de experiencias vivas de muchachos que surgen de esos lugares y que van consiguiendo un camino y de repente como que están en ese camino y dicen bueno yo voy a agarrar este tren porque si no yo voy a perderme en esto pero aún así no pueden evitar la contradicción tan fuerte de lo que es la vida personal y de lo que el público y el estrellato y el concepto de la idea de la música como mercancía les exige y les pide y por esta razón cuando prueban la fama aparentemente no les parece tan agradable cuando tienen tantas cosas y todos los jóvenes que están a su alrededor quieren lo que él quiere pero a él le parece que no es tan agradable y entonces yo voy ahí y digo ¿por qué alguien como él hizo música? las mismas razones es decir no tiene las mismas razones que otros exponentes de la música que arbitrariamente digamos con conciencia buscaron ese sentido y buscaron ello un caso bien particular por ejemplo es el caso de Michael Jackson que desde el chamito llegó y estaba saliendo en televisión y cuando él se viene a dar cuenta de que su vida es esto y lo otro ya es mundialmente famoso es decir ya su vida no le pertenecía ya su vida no le pertenecía y por eso vemos que es un tipo tan lleno de problemas con su vida y que es una persona que es tan a veces para muchos tan enigmático pero es más allá del enigma evidentemente es una persona que tuvo una disyuntiva interesante ahí mencioné un caso que es algo un paradigma de la época actual y que pienso yo que es lo que genera a veces tanta contradicción en la gente que vive en torno a la música es que las razones por las cuales tú tienes que hacer música te exigen que tú no seas músico te exigen que seas humano y que seas integral que seas completo o no integral que seas pleno ok vamos a llamarlo sensible que sea sensible que vivas tu vida plena o significativamente como es el caso de este cantante vallenato que se me olvidó el nombre que me acabas de mencionar Alejandro Durán Alejandro Durán como puede ser el caso del cantador novato del cantador novato del cantador novato perdón como puede ser el caso quizás de un Víctor Jara o de un cancerbero que son personas que tenían algo que decir porque habían vivido estaban viviendo algo y lo bebían con sensibilidad y con intensidad sin lentes sin lentes vivían en ese momento y eso les obligaba a ellos a decir algo exacto pero el caso es que en actualidad el ambiente musical la escena te exige que tú seas un profesional de la música también y es difícil que tú seas las dos cosas al mismo tiempo o te dedicas a la música de forma intelectual y elaborada y te conviertes en un virtuoso de tu instrumento o de tu área o de tu disciplina para poder expresarte y ser aceptado dentro del ambiente musical o vives plenamente y te conviertes en uno músico para poder tener algo que decir exactamente así es y sobre todo en un mundo donde los músicos son mal pagados hoy en día hay mucha gente que aún sigue hablando de cómo por ejemplo empresas como YouTube o Spotify o Apple Music se quedan con un alto grado de la regalía de la regalía y los músicos y los músicos no llevan mucho hubo el mismo problema que existía con la empresa discográfica de los 80 a los 90 que la empresa se quedaba con bastante y los músicos se quedaban con poco lo que pasaba con Sony con Amy o por ejemplo la idea de la escena de la música donde los bares eran contados y los músicos se peleaban por los bares pero yo creo que ha sido muy cruel el juicio que se ha hecho de los músicos hacia los músicos que le dicen a los músicos que están actuando mal porque trabajan así y así yo creo que el problema está fuera de los músicos y de cómo ellos se comportan y los músicos durante mucho tiempo lo que han hecho es precisamente consumirse en ellos mismos y en la escena de la música sin entender el problema fuera de ellos que es un problema de historia de la música la gente dirá ay no me he mentiré de la música pero sí hay que entender bien esto de por qué hago música y de qué lugar voy a ubicar yo para poder desarrollar esto y cuál es mi intención en esto hay algo que habíamos conversado hace un tiempo otra vez que nosotros estamos estamos viendo que quizás la música más significativa o más trascendental es cuando nosotros tenemos una razón de por qué hacemos música cuando el problema está precisamente que en la actualidad te exigen que tú hagas música para algo y no por algo exactamente y para y para complacer a algo para darle un principio yo creo que el término principio del placer tendría algo mucho que ver allí porque la música entonces es solo una idea de entretenimiento diversión sí exacto la música se concibe ahora como un placer y debe ser consumible cuando hablamos de que algo debe ser consumible es que debe satisfacer una necesidad que en este caso es la necesidad estética debe ser agradable debe ser placentera para poder hacer lo que hace el placer que es disminuir los niveles de tensión sí y realmente otra cosa que ocurre que me parece un poco extraña es que mientras nosotros estábamos montados en este tren que llamamos la vida y la diversión entre el cual no podemos bajarnos la gente dice vamos a divertirnos vamos a ser felices vamos a buscar la felicidad porque todos los seres humanos estamos aquí para buscar la felicidad y la música representa la búsqueda la felicidad porque la música es la felicidad no puede ser otra cosa estás loco si tú dices que la música es otra cosa no, no, no es que la música mira los músicos wow, qué virtuosos qué lindo qué bello y todas estas cosas que son un poco extrañas aún así mientras te piden ello te piden eso también te pide otra parte que es el sufrimiento la música y el arte te pide que tú seas ese es otro detalle que el paradigma del músico es el del héroe trágico que expresa el dolor el dolor de su vida también tiene que ser un héroe trágico que carga encima una tragedia que no sabe cómo decir con palabras y tiene que colocarlo en su instrumento entonces decimos wow este tipo de verdad dice las cosas bien que yo siento y es una contradicción bien loca que conseguimos la gente lo que cree que es el arte hoy y lo que la gente cree que puede obtener de los músicos porque si hay algo que ha sido voy a ponerme un poco al lado de los míos y de de los tuyos porque yo te considero tú eres músico tú tocas guitarra compones eres compositor y has hecho canciones y has escrito música para que otras personas escuchen la música los músicos hemos sido más bien víctimas de muchas cosas y no sabemos cómo ok y allí el asunto de por qué me ha interesado mucho esto de la musicología porque a través de la musicología podemos entender hasta qué punto los músicos han sido culpables o no de cosas que ocurren con la música misma y que ocurren con la sociedad misma nosotros podemos entender muchas cosas a través de la música y hoy en día la música está tratando de decirnos cosas a los músicos mismos que nosotros no queremos ver y no hemos estado preparados para ver y esto probablemente pueda estar inmerso dentro de la historia de la música y saber algunos acontecimientos con respecto a la historia en cuanto a la música misma si nosotros hacemos música y eso lo comenté yo en mi estado hoy si hacemos música para complacer para divertir para odiar para amar para esto lo otro a veces no es importante porque es algo muy personal muy individual ok no obstante aún uno pierde no se pierde la idea en esa idea individual de hacer música como individuo de expresar el yo que vivimos todos en colectivo ok y que lo que yo estoy haciendo de alguna forma va a afectar a otro y otro va a identificarse con mi discurso va a tomar mis palabras y va a creer que yo he hecho algo importante por él y allí de alguna forma coloco una especie de responsabilidad no ética y no voy a decir que la irresponsabilidad ética y moral de hacer las cosas bien porque no se trata de bien y mal se trata de algo que está allí en la idea de que alguien cree una música para que alguien escuche independientemente que diga que las nueve se mueven sí o no o independientemente que diga que las muchachas deben moverse sí o no o que hable de relaciones sexuales eso es lo que menos le importa ¿no? estoy hablando de algo más de la forma en cómo el compositor va buscando esa razón de hacer la música dentro de un espacio social y de decir cosas de su tiempo a mí me parece interesantísimo que el reggaetón haga lo que haga y diga lo que diga porque si nosotros nos ponemos a pensar un poco por qué los jóvenes menores de edad están tan apresurados por tener sexo entre ellos y por hacer estas cosas y por imitar los movimientos de las relaciones sexuales y la gente dirá oye pero es que bueno pero es que son vagabundos no o sea son millones y millones de jóvenes que se han sumado al reggaetón y creen que es un movimiento y creen que es un estilo de vida y han marcado generaciones y dicen cosas de ellos en los términos que ellos quieren que los diga y de alguna forma están reclamándole digo yo inconscientemente nosotros le hemos reclamo directo pero están diciéndole algo a esa gente desde desde a los mayores o a la gente que está en el estatus quo de que existe esto y de que esto está acá y nosotros no podemos digamos hacer unos juicios de valor y desecharlo o simplemente afirmarlo y colocarlo en un pedestal así y esa es la razón por la cual el músico se consigue en una se ha visto siempre en una posición importante a la hora de crear la música y la razón por la cual crea la música por supuesto porque una de las características es lo que estaba viendo cuando estabas conversando ahorita es que tú como músico entendiendo música como funciona en la actualidad haces una exploración del lenguaje y en la medida en que tú exploras el lenguaje creas nuevas formas de decir las cosas le estás dando entonces herramientas a quien te escucha para ver el mundo porque nosotros vemos el mundo con el lenguaje realmente lo que no podemos decir o lo que no podemos expresar ya sea simbólicamente ya sea con palabras no podemos no podemos comprenderlo no podemos hacerlo real lo simbólico y bueno podemos ponerlo lo simbólico es lo real exactamente así y en la medida en que el músico crea símbolos crea que juega con lo simbólico y explora el símbolo para buscar una forma de decir las cosas te da herramientas a ti para entender la realidad para crear tu realidad y para decirla exactamente podemos decir podemos ponernos aristotélicos podemos predicar y decir la realidad en la medida en que la creamos exactamente el músico participa igual que el resto de los otros elementos del arte moderno participa en ese elemento dándote formas nuevas de decir las cosas hay una cosa bien interesante y con esto con esto yo creo que cierro algo importante allí con respecto a lo que estás diciendo hace poco una estudiante publicó una imagen de un muchacho que tiene acnete y allí alguien dijo el comentario del meme digamos que el meme de la imagen de facebook que la gente ve y que la gente pasa y todo el día la gente se la pasa en ese plan decía esto es arte pero es una buena resolución de un muchacho que tiene acnete en la cara que tiene la cara destruida por sus marcas de las espinillas y bueno es una enfermedad es una cosa que está en la piel sin embargo la gente le dijo eso no es arte salió a decir a alguien entonces alguien empezó a defender la postura tradicional del arte este intelectual elaborado este y lo otro y yo oye esta discusión va a estar interesante y me puse a revisar los comentarios y la estudiante argumentó una postura bien interesante con respecto a la emoción y la sensación universal de la idea de estar enfermo de algo con respecto a la piel y explicó muy bien de la idea digamos generacional emocional psicológica porque esa foto estaba allí y porque esa foto representaba arte en ese sentido pero ella no decía tajantemente que arte es todo ok ella no decía arte es todo no lo cortó así ella explicó muy bien los acontecimientos que llevaron a que esa foto para ese momento significara la discusión que estuviese significando y las personas iban a pasar la foto hacia la parte de abajo y simplemente iba a quedar atrás en el mudo y en su muro iba a quedar atrás y esa idea efímera de colocar esa foto en ese momento era significativa y lo explicó muy bien ojo esto da muchas cosas a la idea de que te digo que arte es agotar el lenguaje si vean va en ese sentido precisamente y yo creo que a veces lo que estamos haciendo es un poco prejuiciosos más bien yo lo que diría es no nos apresuremos a decir que es arte directamente sino yo creo que hay que hacer un poco de filosofía y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo ok de lo que significa hay que hacer un poco filosofía sobre los objetos que hoy estamos viendo y a tratar de detenernos un poco de la apariencia que tienen estos objetos y de la forma en como realmente se están insertando en la sociedad si nosotros pensamos que algo ha llegado allí y empezamos a tratar de conseguir el camino como ese algo es lo que ha llegado a ser nosotros podemos tener una mejor idea de eso que es y sobre todo de eso que no es ok porque la gente puede entender que puede diferir o sea puede diferir de un concepto de lo que otros dicen que es arte por ejemplo Abelina Lesper ha hecho un libro donde dice que el arte contemporáneo es una basura porque el Raid Maid y todas estas cosas son simplemente un engaño y una estafa multimillonaria comprendo pero ya la posmodernidad murió y eso hay que empezar a asumirlo lo que es importante es entender cómo la posmodernidad ha ligado el cadáver hoy a la actualidad y cómo ese cadáver putrefacto de la posmodernidad que a tantos nos desagrada y que nos molesta la posmodernidad porque ha sido un engaño una mentira y una cosa mercantil y vil digo yo exagerando y busco unas palabras ok como ella ha ligado conceptos que ya no son los mismos y que los jóvenes de hoy en día no van a tomar más igual ok no van a tomarlos en la misma relación de poder ni la misma relación social ni la misma relación digamos común que antes teníamos de esos objetos y el arte está en ello y cuando nosotros vemos que las fotos y las cosas que están colocando cuando alguien dice eres arte y colocan una foto de una gordita allí que nos parece la cosa más común del mundo y la gente tiene millones de likes en eso aprobando ese concepto tenemos que echarle una mirada crítica a ello no es que vamos a conseguir el arte allí y decir si es arte o decir no no es arte vamos a darnos el tiempo de pensar un poco en ello porque la música está sufriendo de esos cambios también si es cierto y bueno yo creo que eso es lo que yo podría decir en relación a toda esta gran conversación que hemos tenido bueno fíjate creo que hay un relato vamos a referirnos también a la literatura sabes que a mí me gusta referirme mucho a la literatura a pesar de que tengo tiempo que no la reviso hay un cuento que la otra vez yo creo que te mostré de Romulo Gallegos que me gusta mucho porque ilustra mucho este conflicto que tenemos del arte y me parece que lo resume bastante bien este problema del arte sobre todo relacionado a la música que es el cuento de Pataruco ajá si lo recuerdo este Pataruco vamos a relatar la historia aquí brevemente Pataruco era un arpista era el mejor arpista de la fila de mariches cuenta Gallegos y que no había nadie que no le entraran ganas de bailar cuando Pataruco entonaba el arpa y que en un momento determinado bueno Pataruco iba de pueblo en pueblo de fiesta en fiesta cuando lo llamaban cuando lo llamaban donde había una fiesta Pataruco iba para allá porque su vida era eso su vida era ir de fiesta en fiesta y tocaran las noches en las fiestas en el día venía trabajaba en la hacienda y la noche iba para la fiesta le decían Pataruco porque tenía los pies de tanto caminar descalzo tenía los pies súper grandes tenía los pies vamos a decir así realingos así grandes y le decían Pataruco por eso bueno el caso es que Pataruco le empezó a ir bien en la hacienda ya sea por mala maña o no el caso es que Pataruco cuando muere en el hacendado lo nombran lo nombran el capataz de la hacienda y Pataruco empieza a irle mejor en la vida y bueno hace una platica Pataruco hace una platica la hacienda queda a cargo de él porque después que se murió el dueño de la hacienda los que heredaron la hacienda eran unos absentistas y nunca iban para allá bueno Pataruco queda a cargo de la hacienda y básicamente todo lo administra él y llega a ser buena fortuna Pataruco tanto es así que él llega a tener parte de la hacienda y llega un momento hasta donde recuerdo el cuento que él va a Caracas y se casa con una muchacha de ciudad con una caraqueña que está este paradigma del siglo XIX y principio del siglo XX que es que tú vienes del campo vas a la ciudad te casas con una caraqueña y te conviertes en este hombre de ciudad ya reformado y hecho y derecho de la civilización dejaste atrás la barbarie del campo y te convertiste en un hombre de civilización claro está este paradigma entonces Pataruco se casa con esta muchacha y tiene dos hijos con esta muchacha y uno que hizo el destino que a uno de estos hijos le gustara la música ok bueno la mamá que desconfiaba mucho de esa broma cuando veía que el hijo le gustaba la música tuvo miedo de que el muchachito le saliera arpista o cuatrista o arpisto o arpisto o cuatrista y que quisiera salir por allí a tocar música y salir a la calle de fiesta en fiesta de joropo en joropo y que se le perdiera que perdieran al muchacho tuvo miedo de eso y trató por todos los medios de que no le se le metiera la música en la cabeza y le ponías otras cosas pero alguien le dio el sabio consejo que le dijo mire, no es buena idea no es buena idea tratar de suprimir lo que es natural en el muchacho porque si usted se lo suprime tarde o temprano va a agarrar para allá aprovecha que es músico y déle aliento que le guste la música y déle aliento en eso puede que sea un buen músico la mamá coge consejo y decide llevarlo con los mejores maestros de música de Caracas y lo pone a estudiar música música académica música de conservatorio y lo vuelve un experto en música clásica aprende a tocar varios instrumentos aprende a tocar piano aprende a tocar violín aprende a tocar el chelo la frauta el muchacho se vuelve tan bueno que incluso con la platica que habían ahorrado que ya eran una familia importante en Caracas por las haciendas y las tierras que tenían tienen plata para mandarlo a estudiar y lo mandan a estudiar a París y Joséito se va creo que se llamaba Joséito se va a París a estudiar música en los conservatorios de París y el tipo ya se vuelve bueno adquiere un montón de conocimientos y de ideas de lo que es la música y de la expresión de la música como lenguaje y sobre todo que allá en aquel momento está en aquel momento el boom del nacionalismo y de la música que representa lo nacional y Joséito regresa a Caracas finalmente regresa a Venezuela con la idea metida en la cabeza de que él va a ser la música nacional que él va a ser la música de Venezuela la música que representa Venezuela y hay muchas expectativas respecto a este muchacho que viene de una familia de una familia decente de una familia que el papá era música y que se pueda a Europa estudiar música y bueno se hace este suerte de revuelo y el muchachito llega y empieza a estudiar y empieza a trabajar y empieza a componer sus piezas y anuncia que va a ser un concierto él anuncia un concierto y se prepara todo y llega finalmente el día del concierto y él empieza a tocar y empiezan a aparecer y él toca y están tocando el piano y él crea un cuarteto de cuerda y un montón de cosas y empieza a sonar la broma y todo el mundo queda impresionado pero después de la primera impresión siempre viene el momento de ok vamos a ver qué fue lo que escuchamos claro y empiezan a ver que la broma suena como que un poquito vacía y lo que realmente hizo este muchacho fue traerse un amasijo de cosas de lo que de tomar frases y conceptos de las cosas que se hacen en Europa y aparecía de golpe por aquí algo que había hecho alguien en Venezuela y lo que trajo realmente era una suerte de collage de collage de cosas de otros lados que estaban mal pegadas y que no te daban nada no tenían sustancia y bueno fue un fracaso Joseito como músico qué pena eso por supuesto lo pegó hundísimo y llegó un momento en que cuando él leyó las críticas en los periódicos y cosas de qué coño Joseito es un músico pero alguien por ahí hizo el comentario muy mal intencionado de que oye sí es buen músico toca muy bien hace cosas muy interesantes pero se le sale lo patarucu o sea se le nota y hay algo ahí que está mal pegado es medio toco que es muy campesino qué cruel este fue entonces cuando ese chisme llegó desde Joseito lo hirió lo destruyó y el tipo se arrepintió y no quiso saber absolutamente nunca más en su vida de música renunció a esa broma renunció se fue de Caracas y se fue para la hacienda del papá y se dedicó a trabajar la hacienda y pasaron ahí unos cuantos años tres cuatro años Joseito trabajando en la hacienda sin estar pendiente de música ni nada y que hizo un día que cuando ya estaba todo recogido que yo lo venía recogiendo del campo de arrear ganado y de estar pendiente de la cosecha y broma y de supervisar a todo el mundo y estaba caída la noche y había una fiesta había un baile de coropo en una de las casas de la hacienda entonces Joseito va caminando por allí y escucha hacia lo lejos el arpa y las maracas y escucha el cuatro y escucha a esta gente gritando y cantando y el tipo se queda así como que pensando y se acerca a ver oye que será eso que suena le llama y le vienen así de golpe los recuerdos de cuando él estudiaba música en París y de la gente que conocía y todo eso que ya sentía que como que pertenecía a otra vida que eso no era él que todo eso me había pasado a otra persona exacto bueno el tipo se queda así como embelezado escuchando la música y hay alguna esta música tosca esta música de campesinos que no se parece a nada a una sinfonía de Wagner ni nada de eso esta música tan rudimentaria algo que le llamó la atención y se acercó y se acerca un poco a la fiesta y se para así en la esquina del corredor y ve a las parejas bailando golpeando golpeando el piso al ritmo del joropo ve el arpista tocando y broma el tipo con el cuatro tocando y el otro que va cantando y declamando y se queda viéndolo y llega un momento en que hay un parón hay algo de silencio en la música los músicos descansan y se acerca Joseito y toca agarra el arpa le permite que pueda tocar el arpa y el tipo empieza a tocar el arpa y en ese momento como que se deja llevar y no piensa en absolutamente nada él simplemente está tocando recuerda las clases de música en París recuerda lo que había compuesto para el concierto en Caracas y empieza a tocar y la gente se le queda así como que mirando se le queda todo el mundo mirando y aquí está tocando este tipo porque toca algo rarísimo que no es joropo no es janera no es nada no es un corrido que está tocando este señor y todo el mundo se le queda allí el tipo del 4 se le queda viendo las maracas también él simplemente está inspirado tocando un montón de cosas raras inspirado simplemente viendo que hacía y llega un momento en que de golpe él empieza a tocar algo y por un momento el del 4 reconoció algo allí algo que le sonaba algo común arrancó empezó a tocar el 4 el otro es maraca y todo el mundo empezó el baile otra vez en algún momento de todo ese desastre que tocó él sintió el 4 sintió algo que dijo esto soy yo y empezó a tocar y bueno y así se fue la fiesta y el patro perdón el jocito se quedó con ellos cantando y tocando hasta que amaneció bueno al siguiente día se van amanece se van para la fiesta se van de la fiesta y van para su casa a través de regreso y el tipo que va con él acompañándolo y que tocó el 4 en ese momento viene y pregunta oiga patroen que fue esa esa canción que usted tocó anoche en la fiesta cuando llegó ¿cuál fue ese joropo? Joseito se le queda viendo un momentico queda pensando ¿ese joropo? ese se llama pataluco y ahí terminó el cuento tremendo tremendo cuando uno lo vea una de las cosas más maravillosas y me parece a mí que ese cuento resume en parte el conflicto que tienen los músicos académicos y de estudio de tratar de entender la música de tratar de entender el concepto de folclore y de crear algo que no sea performático algo que sea real porque no es lo mismo cuando tú creas una música performática que es para representar lo que es la nación que cuando tú creas algo para que sea realmente la expresión del espíritu de una población de una comunidad de un público en concreto para el que tú estás haciendo algo exactamente así es que sabes lo que le pasaba a este cantante cancerbero que ok yo no comparto mucho la música de cancerbero pero entiendo que él creó algo que daba lenguaje y que le permitía a esta comunidad de personas expresar lo que ellos son realmente exactamente así es concuerdo totalmente en esto que has dicho y me parece maravilloso que traigas a correlación un cuento tan interesante como ese que es uno de mis favoritos y una de las cosas más maravillosas que hacen escritos de verdad sí en mi opinión personal gallegos era pésimo novelista pero gran cuentista sí de verdad hay cuentos que tienen un valor tremendísimo y te digo que digamos como que esa diatriba esa pelea de lo que es académico y lo que es popular siempre ha tenido digamos como que grandes aristas y te digo que yo siempre he considerado que la reina de las músicas y lo coloco en mi facebook la reina de las músicas es la música popular ok más allá de lo que se han elaborado discursos y libros para hacer de esto otra cosa pero la música popular eso que llaman música popular que es la música ancestral de siempre es la música que a todos nos ha unido y nos ha hecho converger en ese punto importante de ese concepto de música que se nos escapa en las palabras creo que podemos cerrar con esta reflexión que me estamos teniendo que es ok por qué hacemos música porque cuando tú haces música básicamente cuando tú creas música es porque quieres decir algo porque quieres expresar algo porque quieres mostrar un vínculo o compartir un vínculo con alguien cuando estas personas que cantaban esos cánticos que iban a la guerra hacían música y hacían esa interpretación que podemos decir de música ellos no hacían música para hacer una obra estética o para hacer una exploración del lenguaje ellos estaban expresando lo que eran cuando cancerbero hacía música él no estaba haciendo una exploración estética del mundo estaba haciendo una exploración de sí mismo entonces cuando nosotros hacemos música es porque queremos decir algo de lo que somos realmente quizás estos músicos académicos cuando hacen música es porque utilizan la música para explorar su propio lenguaje y su forma de decir las cosas lo que pasa es que es difícil relacionar a todo este montón de personas o sea cómo haces tú que alguien como cancerbero hubiese entendido a John Cage por ejemplo hay una cosa bien interesante con esto y es que precisamente la idea de que hay músicos académicos que nosotros denominamos académicos que simplemente fueron auténticos desde el punto de vista sartreano la autenticidad de esta función de estar en este plano de reconocimiento de lo que soy y de las cosas del mundo que me rodean y aceptarlas y este proceso de aceptación estos músicos simplemente eran lo que eran y no estaban inmersos en una idea de esta exploración elaborada como nosotros hoy día suponemos los músicos como Bach los músicos como Beethoven ellos no tenían una exploración o los músicos como Chopin ellos no hacían una exploración del lenguaje ellos hacían quizás una exploración no sabemos si de su alma o no no sé Chopin creo que se murió demasiado joven como para llegar a viejo y reflexionar sobre eso entonces simplemente estaban exponiendo eso que auténticamente son independientemente de eso que eso signifique una evolución o una involución o un estancamiento de la cultura y la música y de sus técnicas eso no tiene nada que ver con ello eso es otra cosa ok y eso es otra rama y otra idea que si queremos estudiar estudiamos pero en relación a lo que es la música y a cómo ella funciona ellos entendieron ese asunto y lo relajaron muy bien una cosa interesante que es que nosotros asumimos que en la actualidad la exploración de la música por ejemplo el caso de la exploración de los leitmotiv es individual yo tomo un leitmotiv y lo hago mío y lo exploro ese leitmotiv es mío es mi frase y yo la exploro los demás simplemente la citan como es el caso que es lo que más tarde lo que nosotros llamamos el concepto de meme que es tomar una frase una expresión algo y repetirlo y tomarlo prestado de aquí es un meme una unidad mínima de significado que se va a transmitir de persona a persona pero tú asumes ya de quién era ese leitmotiv por ejemplo el caso del leitmotiv del digno de la alegría tan 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 eso sería un leitmotiv ese leitmotiv Beethoven lo utilizó al menos en dos dos composiciones anteriores una en un concierto para piano y otra creo que creo que una en un cuarteto si no me equivoco o sea él lo tomó y exploró varias veces ese leitmotiv hasta darle la forma final claro en la música popular la exploración del leitmotiv no es individual es un acto colectivo sí exactamente concuerdo con respecto a ello porque vemos que la música se reutiliza y se utiliza por ejemplo decimos el 10 irae ese canto de la muerte medieval se ha explorado en tantas decimos el 10 irae no le pertenece a nadie es una cosa que es de todo el mundo es de todo el mundo es una frase que digan no esa frase es de Beethoven no no es colectiva es de todo el himno de Venezuela la marselleza por ejemplo y tantas otras músicas que nosotros conseguimos esto repetido una y otra vez esa exploración del lenguaje es colectiva y esa apropiación esa apropiación digamos como que dirigida y marcada de que la auditoría y esta cosa realmente cuando los músicos trabajan no están peleándose por ello cuando el músico busca crear y vive la música no está peleando por ello simplemente hace algo que está en un contexto y si nosotros queremos desarmarlo y entenderlo ya es un trabajo de la musicología pero a la hora de nosotros entender por qué hacemos música creo que es mejor simplemente experimentar eso que somos y bueno yo lo he colocado hoy en mi Facebook cuando escribes las letras escribes sobre tus experiencias y no temas en colocarte en vergüenza por ejemplo cuando escribes un texto o cuando escribes una música porque de alguna forma las personas van a ver tus llagas van a ver tus problemas van a ver tus ideas van a ver tus virtudes y van a ver lo que tú piensas y de eso se trata la música de escribir las letras simplemente hazlo porque de alguna forma tienes que exponerte a los demás y ya y esa idea digamos como que visceral ha estado presente en toda la historia de la música y pues que alguien la niegue o que alguien diga que eso no existe es otra cosa pero he estado presente y los que crean música la han vivido bueno sí bueno amigas y amigos creo que con esta reflexión un poquito ya más extendida llegamos al final del episodio de hoy creo que es el más largo que hemos tenido hasta ahora vamos a ver es que este tema es muy interesante interesante sí y si no de no ser porque tenemos algo de café creo que se nos habría sacado la garganta hace mucho rato sí 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 así es bueno amigas y amigos espero que les haya sido grata la conversación pueden contactar con nosotros por cualquier bueno no realmente por cualquier medio no solamente tenemos hasta ahora disponible el twitter pueden contactar con el amigo lorenzo a través de su twitter arroba también pueden contactar con lorenzo no hay problema perdón arroba lorenzo q u e z y el mío super fácil arroba gabriel fénix fénix con y al final y pueden hacernos llegar sus impresiones cualquier otro tema que les interese les llame la atención si es que nos escuchan las dos horas o qué si llegaron a las dos horas al final sabrán que pueden escribirnos por el twitter gracias creo que con esto podemos medir la retención del podcast a ver si alguien nos escribió el twitter es porque tuvimos más retención y llegaron al final definitivamente gracias gracias hasta luego gracias